No te importa nada ¿Estornudar? Te digo que voy a estornudar y abrís el... ¿Te das cuenta? Después que Astor Edita Después la gente nos pone manito para abajo en Youtube No Pero eso es porque somos bastante mogos No por estornudar ¿Quién es el hijo de puta que nos pone? ¿Sabes que en el último episodio nos pusieron manito para abajo? Y después la sacaron Ah bueno, está bien, eso es por el cambio de opinión Pero no podés cambiar de opinión Tres días después, ¿qué onda? Es verdad, te tienen que dar los huevos para dejarla Porque encima era... Creo que al principio fue, le puso manito para abajo Apenas salió Y después dijo, ah no, me cae de risa Manito para arriba Estos hijos de puta, eso fue lo primero que pensó Y después dijo, estos hijos de puta me recagaron Qué bien que un programa me hicieron Nobles obliga Y lo sacó ¿Dónde era esto del dedito? Ahí, lo sacó Bueno, bien Habla bien de gente que puede cambiar ¿La gente puede cambiar? No es terca, no es hostil ¿Ese es el debate de la semana? No, mentira ¿La gente cambia? Sí, por ejemplo te puede dar un ACV Y quedas irreconocible Con la mitad de la cara Porque haces una cirugía estética y cambias Sí Cambia, todo cambia Decía la negra Sosa Pero es tonto creer que podés cambiar a la gente Decía Alicia Simpson ¿A quién le hacemos caso? Es tonto creer que vos podés cambiar a la gente Pero la gente puede cambiar por razones Está bien, lo dijo y se va Tira la posta Y se fue a cerrar la ventana Muy bien Escucharon cómo cerrar la ventana Pues este no cambió más Este no cambió más Este sí que no cambió más Vos no cambió más, joder Vos no cambió más Es verdad De calzón Tal vez De perro Estoy más cerca de cambiar de otras cosas que de calzón De perro ya cambió porque Esa tía que en paz descanse O hay un clon ahora, claramente Hay un clon Sí, ya dijimos que se llamaba Indica Así que dejen de decirle esa tía Y que es un Dalmato Y dijimos que era un Dalmato Está blanqueando toda la teoría Sí Es un Dalmato muy negro Sí Dalmato casi sin manchitas blancas Dalmato con Con mancha Una mancha blanca grande Claro Al vino inverso Claro Sí Sí, poné Excelente, excelente ¿Cómo andan bien? De hecho, tiene partes blancas Que es lo que le quedó de Dalmata En el pecho En la barba Se le expandieron mucho las manchas negras Sí Me preguntaba así cómo ando bien Muy bien Muy bueno, me alegro mucho ¿Y vos, Jor? Bien, bien Me dio un poco la gargantuchis Porque ya me estaba tomando un tecito Vipita Pirenix No hay que tragar tanta leche Lo dijo En la etapa de la última revista Noticias Fíjense ¿Eh? Que habla sobre que no hay que tragar tanta leche Ah, bueno Ah, bueno Sí Dice que la Organización Mundial de la Salud No la considera un alimento fundamental Ni mucho menos Se escupan, chicos Se escupan Solo recreativo Y que no Que genera autismo y otras cosas malas ¿Autismo? ¿Autismo a la leche? Lo dice la revista Noticias No me digas a mí Dijo Dejen de tragar leche Dice la etapa Está bien Se quiere buscarla Hay como Un photoshop ingenioso Sí Dice la palabra Dice la palabra leche Y como que la E está medio rotada Como si fuese un tetrabric O algo así Y está hecho como chorreando leche Una cosa espantosa Ah, bien, bien Así que era más fálico Un semantismo Total, sí Una vergüenza Qué bueno, ¿eh? Pero bueno Hace mucho que no veo tapas divertidas De... No hay más tapas divertidas ¿No? Yo me acuerdo de una de las últimas elecciones Que estaba Macri fusionado con Massa ¡Oh, tío! Que decían Massacri No, no hicieron, no hicieron Massacri Palestini Sí Muy bueno, muy bueno Este... Hay muchos buenos, ¿eh? La sabía La sabía Ya ni se gastan Ya no se puede Porque es quien compra revistas hoy en día Nadie Que hagan una página de memes, o sí Sí, ya hay Creo que hay, ¿eh? Una o dos hay Memeszarpados.com Memes de... Sí Sí Noticiasmemes.com Carlos Saúl Meme Carlos Saúl Meme, sí Muy bueno No, 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 eh, no Sí Gracias Y sería La cara de Menem con, no sé Algún meme Con Gaturro en la cabeza No, ¿por qué Gaturro? Porque Gaturro no se hacía así Gaturro no se hacía así Era el quincho de Carlos Saúl No, es verdad Oh, tío Un momento Pablo Pabán mal, boludo Sí Me he olvidado Los orígenes secretos Es la sección de... Todos los que tienen menos de... Sí Ah, no Solo Sophie Estefan Bueno Íbamos a ir a una película Menos mal que lo impedí yo Me pueden putear a mí Sí Pusiste Pusiste Una fuerte resistencia Que fue un mensaje diciendo Nah Vamos a ver, Venom Nah Qué maricón, ¿eh? Qué maricón Pero ni siquiera da para fumándose mierda Es como muy mediocre Pero para mí es material de fumándose mierda ¿Vos decís? Sí, sí No sé, ¿eh? Ya no sé Ya no sé Para mí pega la vueltita Dicen que tiene momentos divertidos Pero es una cagada Pero los momentos divertidos Son divertidos Porque son turbios No es divertido de Ah, qué gracioso que les quedó No, tiene partes medio de comedia Y dicen No se sabe qué es Por eso Es como que Es un... Hagamos la review sin verla Hacemos la review sin verla Sí, sí, muy bueno Muy bueno, listo Esa fue la review Muy buena Muy buena Sí, y ya me sé el spoiler del final y todo Así que... Sí, yo también Yo ya me lo quemé Pero no lo vamos a hablar No, el spoiler Pero... Sí, ¿eh? Vayan a verla Solo para ver los post-grades Eso O se meten en YouTube Y seguro alguien lo filmó De querusa en el cine Sí, yo lo vi así Ah, sí Yo no lo vi Me lo imaginé Me lo contaron Y me lo imaginé en HD Te lo contó alguien cuyo pelo es de un color... Sí, no, en Descript Y que tiene un número menor a 20 Sí, sí, está todo muy claro Sí, sí Recordemos que la mejor... El mejor HD es la imaginación Sí, sí Ya lo establecimos en un episodio Sí, búsquenlo en qué episodio El que dice en qué episodio es se gana una remera Lo dije Ya está, joven Si es que quedan Bueno, una remera tuya será Una remera no Una remera La que te le cuesta ahora Sí, puede ser No, esta está buena ¿Sabes qué podemos hacer? Yo tengo varias remeras que no uso más Le dan una Listo Bueno, listo Es usada por mí Sí, claro Invaluable Sin lavar Sin lavar Sin lavar Sin lavar Primero, sí Voy a hacer un trámite en enero Al ANSES Y después... Bueno, ¿qué esperas hasta enero? Sí, obvio, obvio Tienen tiempo hasta enero Para ver cuándo dijimos que La imaginación es la mejor HD Claro El film es el nombre de un episodio Así que es bastante fácil ¿Sí? ¿Posta? Ah, oh Qué mal le hicimos Bueno, no Una remera de Castor No, quizá no, ¿eh? Bueno ¿Quién sabe? Si tan solo hubiera la forma de corroborarlo Sí, porque ¿saben por qué? No sabemos Porque vamos por 213 episodios De pedo que nos acordamos De algo De lo que dijimos En algún momento de la vida Sí Nos hemos contradecido En todo Literalmente en todo lo que dijimos Si nos ponemos a escuchar Las primeras temporadas Es todo tipo No sé Eso es lo malo De grabar estas cosas Que después te dicen Eh, vos dijiste tal cosa Y cambió Esta película va a ser un fracaso Todo se resume Pero eso es que capaz Le pifiaste En tu idea De lo que iba a pasar Pero otra cosa Decía tipo Nada, este juego me parece una mierda Después de noche La verdad está muy buena Mario Odyssey Eso pasa De un episodio a otro No sé, falta remontarse En la primera temporada Sí, sí O sea tipo Yo no juego videojuegos Y te dice Che, pero vos hace cuatro años Dijiste que jugaba videojuegos Sí, flaco cambia Cuatro años jugaba O al revés O al revés O al revés La gente cambia Aguante la faraona Aguante la faraona A re que no Pero bueno O sí O sí Y sí Y por ejemplo Le soltamos la mano A un montón de gente Vamos a nombrar A todas las personas Que solíamos bancarnos Y ya no Le soltamos la mano A la gente Que se la estrechamos En un principio Porque si no Seguiríamos saludándolos Al día de hoy Y te sudan las manos Claro Que sea feo Pero bueno ¿A quién querías barriar? Pero fuera de joda Los forros No Ya no son más No, ya refue Pobre Deucci Ahora que está con la pata No, es que Nuestra amistad Se basaba en que todos Teníamos las piernas intactas Obvio Por tu pueblo Una vez que se rompió Ese pacto Literalmente Se rompió en pedazos Después Es una fantasma También Ya fue Sí, también fue Pero eso fue En Riffin nos abandonó En Rosario Nos abandonó en Rosario Y Nardone Tiene un mechón blanco Y eso no nos gusta Y me hace acordar A Titania Y me calienta Y me confunde Porque es Nardone Sí Hay que dejar de verlo Porque si no Nos lo cogemos Era cosplay De señor Schiffel Creo que dijo que era No Más todavía Muy sensual Muy sensual Demasiado Tal vez Ancanas Como Pupi Herrera Que vos creías Que estaba tenida Yo creo que estaba tenida Porque era como muy Nadie se tenía Así tan específico Era muy prolijo El sector Y bueno Como Titania Que le salió justo ahí Y un mechoncito blanco Yo lo vi más Más normalito Pero bueno Este Igual le quedaba sexy también ¿Estás seguro que Querés que deje esto? Y se entere que Que la consideramos Una mujer atractiva Una mujer atractiva No sé Mujer atractiva Es la que Es la que Dibuja Lindo Y si no ¿Dibuja feo? Caíste en la trampa Antonio Caíste en la trampa Es atractiva por otro Caíste en la trampa Decir que Algo es más que otra cosa Qué mal Cualquier cosa Que sea más que otra cosa O menos que otra cosa Está mal Pero yo no dije Mujer atractiva No Atractiva Te pusiste cualquier tipo De Denominador A una mujer La mujer no es atractiva Si dibuja Feo Lo implicaste No La implicancia Estuvo implicada Eso estás poniendo palabras En mí que yo no dije Querido Te vamos a repetir Nosotros nos cansamos De poner cosas en tu boca Que vos no querés que estén ahí Te vamos a sacar De contexto Te vamos a poner Un titular gigante Tony gana Machirulo de mierda Dos puntos A mí me gusta Maltratarlas Bien Un poco sometarlas Un poco Sí Bueno Viste Hay que El titular Podés tomarte alguna libertad Sí claro Un poquitito Si sos suplente No tanto Bueno En fin ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuánto vamos? No, no hablamos nada 30 y 10 40 y 10 segundos 30 y 10 segundos Sí 30 segundos son 40 Sí Muy bien ¿Qué tal? ¿Qué hicieron? Fin de semana Yo anduve cumpleaños Dos cumpleaños muy similares Viernes y sábado Más o menos lo mismo En los dos Una persona cumplea Sí En un bar Dos cuadras Uno del otro Es todo lo mismo ¿Al mismo tiempo? ¿Estabas jugando dos puntas? ¿Yendo de uno a otro? No, dije viernes y sábado ¿Estabas poniendo en el tiempo? Y de hecho Uno era Luzu Y el otro era Turu Era todo muy confuso ¿Luzu-Turu? ¿O Turu-Luzu? ¿Los bares o los amigos? No, los amigos Podrían ser bares Turu y Luzu Turu y Luzu Sí, tranquilamente Hoy en día ya No me sorprende nada No me sorprende nada Despensa de O sea, birras Despensa de alcoholes Eso es demasiado Bajado a tierra Despensa de birras No, es que hay unos Galpón de etílicos Sí, sí Galpón de etílicos Galpón de etílicos O si no, en inglés Porque los que Claro Los que lo hacen en castellano Es como que quieren forzar Lo típico Lo, viste Sí El paisano Sí Despensa de alimentos ¿Quién habla así? Almacén Poner El supermercado Alimentación Dicen los españoles Alimentación Así nomás Alimentación Alimentación Es una más Está bueno Está bien Comer Poco vuelo Directo Este Bien ¿Cuál fue el mejor De los dos cumpleaños? Sin comprometer a nadie Tutu O chuchu Es que en verdad Es como el mismo Grupo de amigos Pero tipo Fueron más el sábado Porque era sábado ¿Por qué no hicieron el mismo De ese hand de romper bien Los huevos? Ese es un problema Que hay ahí Que están como medio Están medio peleados No, no Tulu y Tutu Todo mal Justo Tulu y Tutu Sí, justo Pero igual fueron todos Eh Todo el mismo grupo Eh, no A uno fueron más El del sábado Fueron más que al del viernes Más a Tulu que a Tutu Yo fui a los dos Porque soy un amor No son solo Tulu y Tutu Sino que también hay otros Que están como En asil war Y no todos pueden No, no Tulu No, como que los demás Están con los dos Pero capaz viernes Viste Ay, están cansados Estamos viejos ¿Eso? ¿O que no lo quieren tanto a Tutu? Puede ser que no lo quieran tanto a Tutu ¿Era Tutu o era Tulu? El que tiene menos concurrencia El del viernes fue Tutu Que no es Tutu Es Tutu Ya está Tutu Pobre Tutu Pobre Tutu Y bueno, peor hizo un viernes Tutu, fíjate Se complica más Y viernes tipo Once de la noche Que ya como que tanto Es muy tardar ¿Ya? Estamos re viejos No, pará Estamos re viejos La otra vez en el mismo bar Otro lo hizo a las siete y media Explotaba Estábamos todos Ah, está bien Claro, de after Claro Viernes es la que va Viernes es deprimente eso Que ahora los viernes Juntarse los viernes para mí Ya es como morir a la Una y media de la mañana Ya Sí, a esa hora estábamos todos hechos pija Nos vamos Sí Pero hay que aceitarse temprano Entonces Hay que aceitarse temprano Hay que levantarse a las ocho de la mañana Y embadornarse en aceite de cocinar Que sexo Pregúntale a Dieguito No, no Un saludo a Dieguito que nos está escuchando Que se accientó en la mañana Tal vez Vamos a mandarle un trigger de algo ¿Sí? Sí A ver ¿Con qué lo ¿Con qué lo deleitaremos? ¿Endorsamos? ¿Lo vamos a Lo vamos a dejar de amar? ¡Camba! ¡Bien! Era un chiste todo Sí, se la recreyeron chicos Se la recreyeron Nosotros podemos pasar cualquier bolazo De mentira, ¿verdad? Te sacan de mentira Somos camaleónicos en nuestras palabras Sí Nos haces del engaño Somos como loki Y del habla, claramente La expresión en general El léxico en general Yo ¿Qué dicen? El viernes vine acá Ah, la vi a Dan Arias Un saludo a ella Fue de mujer con ella Un rato fue a la casa Charlamos Está bueno tener Amigas Mujeres Porque podés hablar de cosas que Con ustedes ¿Vos decís que nosotros no somos Lo suficientemente abiertos Como para hablar de cualquier cosa? Castorcito Nosotros jamás te juzgaríamos Somos machirulos Somos machirulos Pero cerra el culo Pero sos una nena Estás una mujercita llorona Flaco Jamás te juzgaríamos Castorcito Si nos querés contar Cuántas pijas te chupaste No ¿Cómo vas a decir? Mientras sea menos de 200 Porque si no Ya me parece que es un poco mucho Pero bueno Ah, o sea que Si me chupé más de 200 Está mal Y sos medio puta No No quiero ser Machirulos Especial misoginia Hay que parar Las 199 ¿Quién las cuenta? ¿Quién las cuenta? Claro, ya perdés Después de la décima Ponele ya perdiste A las 5 de la mañana Ya perdí la cuenta Y si Y si hiciste 200 De un tirón Una trae la otra Ya me parece Va para los Guinness eso Ahí ya te respeto Claro, ya da la vuelta Y si Ya es Todo un logro Si No es cualquier cosa Bueno, así que Con nosotros no podés hablar De estas cosas Esto es ¿Por qué? Porque son machirulos A ver Está claro Está claro Que hoy Por hoy No, pero Hablamos de cosas De dibujo Y de cosas sensibles Que nosotros Le diríamos que son maricotas No, no son cosas tan sensibles Son simplemente No te referías A tus sentimientos Tus Tus sensaciones Decilo Castor Abrite a los oyentes Nada más tenés como 3000 personas Más o menos Hablamos de cosas De ansiedad Y boludeces Yo te re hablo de eso Jober no Porque Jober te dice No me interesa Jober no tiene No me interesa Jober no Jober no Jober no Jober no Jober no Jober nunca Jober no No, no para nada No tengo tics nerviosos En la cara Estoy haciendo tics Para los que no me pueden ver O sea todos Creo que se percibió Del otro lado Verbalmente Hiciste ruido Hiciste ruido Soy un maestro Traductor de lo visual A lo audio narrativo Maravilloso No, de cosas Cosas de dibujo Y demás Y después charlamos De cosas de la vida Y finalmente Me viene lo de Jober A altas horas de la noche A buscar unas remeras Muy bien Para luego El día siguiente Ir a pokemonear Al parque Rivadavia Con el chef Su familia Hasta Zapcadenas Ah, siguen juntándose Con esa gente El día de la comunidad Cada mes Hay un día Donde Hay un evento De pokemon Y Generalmente El día de la comunidad gay O día de la comunidad judía Las dos O día de la comunidad Pokemone Todos los meses Porque el día del orgullo Es como puede ser Un día al año Tiene que ser todos los meses Claro Por supuesto Siempre te chupas Un día ¡Pokemón! Los pibes Hasta la gente grande Andan comprando los pokemon Andan comprando los pokemon Eh Y Si Es la marcha El orgullo virga Podría ser Si Si, ¿no? Tiene como La bandera El community de pokemon Pero pierde fuerza Si es todos los meses La pierde O la gana Porque cada vez Junta más adeptos A la virgés No lo sé Hay mucha gente Va mucha, mucha gente ¿Dónde? ¿Dónde sucede? En realidad Es un evento Que sucede En el juego Vos podés estar En tu casa De la vida Si, en el juego de la vida Me emociones Perdón Eh Si, ayúdenme Habla de tus sentimientos Castorcito Ayúdenme Estoy muy emocionado Eh Y Se hacen parque de Rivadavia Va mucha gente O sea Se hacen en todos lados El evento Es en el juego Que sale un pokemon Durante 3 horas Siempre el mismo Para que puedas agarrar un montón Y te salen Ginies Y te salen Ah, pero es como la trampita Tipo Mirá Vos mogólico Que nunca agarraste uno Acá tenés 40 Ahora Hay castorcitos Por todos lados Es como el Están los Bidouf Dando vueltas En lugar de los Rattatas Hay castorcitos Por todos lados Es una invasión De castores Invasores Tengo entendido Que tiene cosas Medio de MMO El pokemon Yo nunca jugué a uno Tipo World of Warcraft Pero que pasaba Eso Uy este item Es edición limitada Lo vas a poder conseguir Solo ahora Si haces esta incursión Pero mentira Y después vuelve Al otro Meba De nuevo Para que regale Está ahí El huevo mágico Es exclusivo Hasta que Deja de serlo No no Es verdad Pero Es como No sé Te sale Charmander Todo el tiempo Si sugo que bueno Voy a poder agarrar Un montón de Charmander Si le evoluciono Y por ahí me sale Uno de otro color Es eso Y eso Girar la manivela De la fábrica de caramelos Y van todos los Charmanders Claro Eso que onda Quien La empresa lo decide Desde sus Cuarteles generales En California De su palacio de cristal No No la empresa de Pokémon Sino Niantic Bueno Niantic Pero dicen por ejemplo En Buenos Aires En el parque No en el mundo No pero van definiendo Cada zona De cada ciudad No 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 Es en todo el mundo En todo el La gente se junta En parque Rivadavia Es un algloritmoc Lo que decide Que sale donde Los tipos Hacen las lineaciones generales Así como estipulan No sé Times Square Estipulan Parque Rivadavia No 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 Lo hacen cosa por cosa Son estipulaciones generales Que dicen bueno Ahora la chance De que salga Un taconcito Sube al 40% Pero por qué sube Que se va a llamar En los números anteriores Boludo Es matemática Escuchenme carajo Pero por qué Ah bueno ¿Se quieren que se lo explique O quieren seguir Intentando adivinar Te explico Te explico El algoritmo El algoritmo Del parque Rivadavia El parque Rivadavia El tema Es que la gente Se junta ahí Porque es un lugar Lindo para estar Pero podés estar En cualquier lugar Para aprovechar ese evento Pasa en todo el mundo No 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 Pero explícale Específicamente Cómo está implementado El algoritmo Para que funcione El Pokémon O sea A parada Entonces Niantic dice Cuando se junte Más de 50 virgos Va a pasar esto ¿Qué? No Porque está en tu casa Haciéndolo entonces ¿Y por qué se van a parque Lo que sí sabe Niantic es Qué zona es una plaza O qué zona es una calle Porque tiene mapa Pero no dice Acá va un Pokémon Dice En esta zona hay X por ciento de probabilidades De que spawne El día de la X Pokémon ¿Y por qué? ¿Cómo por qué, boludo? ¿Cómo por qué? ¿Por qué se junta gente? No, no Lo decían ellos Puede no haber nadie Y el Pokémon aparece igual Lo hacen basado en Info de Google Maps Y demás Bueno, a eso voy A eso voy Pero el mismo Pokémon Aparece En el evento de este Que Por ejemplo Que te aparece un Charmander No es que aparece solo En el Parque Rivadavia Aparece en tu casa Aparece en todos lados O sea Vos entras En todos lados Prendes el celular en tu casa Y ya está Atrapaste a Charmander Sí Pero el tema es atrapar 100 No es atrapar uno Y que te toque uno Shiny Y que te toque uno Por eso Y porque en Parque Rivadavia Atrapa 100 Y no hay Porque hay más Spawn Porque es más grande el lugar Porque es más lindo No hay que ver Spawn 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 Sigue romando con eso Yo ya sabía Yo ya sabía Allá te venden los cómics En los 90 En los puestitos En el Parque Rivadavia Te venden Spawn Te venden Youngblo Todo eso Te venden los VHS De Evangelion también También Se sigue con la misma Nadie la tira Nadie la tira Movió a los 90 Así que es así Y ahí se hace una vez por mes Con un Pokémon distinto Por eso Niantic decide Es un favorito de la comunidad Siempre ese Pokémon Listo Niantic decide Que en Parque Rivadavia Y más Charmander Sí Sí Entonces En Parque Rivadavia Perfecto Niantic dice Ahora en Parque Rivadavia Vayan todos a Parque Rivadavia Claro Hay un evento en Parque Rivadavia Exclusivo En Buenos Aires Como hicieron en Times Square En Parque Rivadavia Y atrapan Times Square era Una mentira Es 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 ¿Nunca sucedió eso? No Qué vergüenza Lo que hicieron en Times Square Es exactamente lo mismo Que hicieron en Parque Rivadavia Era una incursión eso Supuestamente era como Excursión En excursión En el trailer Te vendían como que Van a ver incursiones Y vas a ir a Times Square Y esta es una mentira ¿Nunca pasó eso? Hay incursiones Pero en todos lados No hay solo en Times Square Ah bueno Sí, está bien Sí, porque si no El resto del mundo se jode Pero te aparece Miao Tu Y lo cagás a tiros En Parque Rivadavia Sí Ah ok, bueno A pelotazos en todo caso A tiros Si le cagamos a tiros De hecho de eso sucedió ¿Sí? Porque ahora el jefe De incursiones actual O lo van rotando Es Mew Tu Ah Mew Tu o Miao Tu Mew Tu Ah Es la próxima evolución Miao Tu De Miao Es una cruza con el Miao Es buena esa Escuchemos Más mala Videos de gatitos Miao Tu Miao Tu Excelente Deberían cambiar de nombre Ya está Sí, me voy a felicitar Ya hay tantos que Sí, sí Es como si fuera lo mismo 90% Pero tienen que ir cambiándolo Con las épocas Bloopers Tu Todo así Claro Bloopers Bloopers Qué moderno Qué moderno todo ¿Se acuerdan cuando YouTube Te dejaba ver Qué video era el más visto De todo YouTube? Sí, cuando tenían tipo 5 videos Y ahora no Podías entrar Y era el video del tipo Que bailaba Igual lo podés ver ahora También No, no hay Most of the world Es todo por zonas No, no Me acuerdo que un día Acá lo buscábamos Porque solíamos ver Qué es lo más visto de YouTube En una época Cuando YouTube era No era lo que soy Y era Cosas interesantes Ya no Ahora es todo Video de gatos Todo el rayo gato No, lo más visto Va a ser Video de música horrible No, no, sí Es muy probable O un especial de rayos Con invitados También, sí Con Naka Con el asteroide de Naka Que espero que Este tema salga Uy, pará Que no le dije nada Me olvidé Naka, por favor No nos decepciones Paré, el asteroide No pasa más No nos dejes sin asteroide No, no, ahora Sos como el cometa Halley Iluminando nuestros cielos Una vez que Es como salgan A su jardín Después de tal hora Porque va a pasar El cometa Naka Y si te lo perdiste Te lo perdiste Claro, tal cual Le voy a decir Le voy a mandar un audio Invocada del cometa Hola Naka Sé que estás trabajando Porque son las 9.47 En tu bonito país Que no es Argentina El asteroide de Naka Estamos grabando Necesitamos algo Para tu sección Sí Producí un poco Para tu programa Hermano En la minuta No pusiste nada No hay nada No llenaste nada Dale Necesitamos algo El asteroide de Naka Por favor, gracias Una vergüenza Lo de este chico Es una vergüenza Me pregunto Cuando le llegará la remera Porque hicimos el despacho En la crack Y estamos esperando Y no sé cuándo viaja El muchacho es No le preguntabas Tienen pedo No, no le pregunté En el próximo asteroide de Naka Nos dirá Eh, tengo la remera Eh, espero No Así que bien En el próximo no creo En algún próximo En algún No va a ser Seguro que no va a ser Ninguno del pasado No Va a creer que sea el futuro Próximo futuro Porque hay próximo pasado Y ya sé lo que me van a decir Que Castor, hijo de puta Eso seguro ¿Cómo que fuiste a pokemonear En lugar de ir El día de la madre El día de la madre Yo les voy a decir Se murió mi vieja No, no No, no No, no ¿Cómo vas a tener eso? Era para hacerlo sentir mal Para vos Era para hacerlo sentir mal No, me voy a cenar La primera y le dije Che, me voy a cenar Está bien Bueno No me rompa los huevos A la tarde que estoy Coquemoneando No, y no hizo falta aclarar Simplemente le dije Che, ¿te parece si voy a cenar? Dale Dale Listo Y te deja Y te dijo Genial porque tenía que ir a Parque Riodavia Me la encuentro ahí Con una gorra de Pikachu Bueno, pero está la gente grande Sí Eso Ni lo dudes A eso A eso ni lo dudes Jamás Le aclaramos de dónde viene Eso Pero no importa Ni nosotros nos acuerdan Sí, yo no Google Che, ¿hacemos Instagram? Perdón, perdón Perdón Perdón, perdón No quiere saber qué hice yo Ah Oh Señores, mucho Coquemone Mucho cumpleaños Pero Escuchame las cosas Contanos todos, joven Eso ocupa espacio y tiempo Sí ¿Me quedé acariciendo a ti? No No Me fui hasta el lejano oeste Epa A unas aduchis Muy bien Porque un par de amigos Están pariendo No Sí, no ellos Si no son las mujeres Qué asco Pero están embarazados Así que nada Era el almuerzo De avisarnos a todos Eh, voy a tener un pibe Ah, ok Y todos decirles Ah, felicitaciones Felicitaciones Te cagaste la piel Felicitaciones ¿Es gente que conocemos? Eh... No ¿Vos? No Está el Tony Malo El Tony Malo Lo conoces a Fede Por supuesto Entonces los oyentes Están completamente incluidos Sí, es una punta fantástica Yo tampoco Porque Fede, no Sí Ah, Fede, sí El que se rompió la cabeza Saltando Ah, bueno Tiene esa anécdota Nosotros lo recordamos Una persona con una vida hecha Padre de familia ¿Por qué lo recordamos nosotros dos? Porque un día estaba saltando Con un tema de árbol Era en los dos miles En la casa de fosas En la casa de fosas Saltando así re excitado Porque estaba escuchando Un tema de árbol ¿De quién no se excita Con un tema de árbol? Y como es muy alto Él saltó Y se golpeó la cabeza Contra el marco de la puerta En la parte de arriba Estaba bajando una escalera Y saltó Y se la dio Contra el marco Y se la dio Y empezó a sangrar Sí, empezó a sangrar mucho Mucho chocolate Chocolate Por la noticia Y el Tony Malo Que es un muchacho Que es Tony Pero malo Ah, ya sé cuál es Que le hemos sacado Una foto Pero no se llama Tony Por eso me confundí Sí, ya sé cuál es Nos hemos sacado Una foto con él Ante tu ausencia En el casamiento de fosas Que quizá La hayan visto Los oyentes ¿Sabés qué? Lo estaba mirando Más de cerca Al Tony Malo Y digo Este chón Se parece más a Chulio Un Chulio más Con el Hugh corrido Pero Re incluidos En la anécdota De los oyentes Bueno, eso es lo que Fui a comer Una vaca muerta Con esta gente A la vaca muerta Y al oeste Claro Neuquén es el oeste Un poco De cierta forma Es casi lo mismo El sudoeste También están convocando Mucho Sí Así que bueno Muy bien ¿No consideraste Que habías comido Mucho asado? Exactamente Consideré que habías comido Mucho asado Pero bueno, ¿qué le iba a decir? ¿Cómo consideras Que comes mucho asado Si pasó una semana entera De eso? Porque pasó Nada más una semana No es que Con el gusto Asado Nadie dice eso Es como comerse Un chocolate Y pasa una semana Para mí el asado Es algo que funciona De vez en cuando No todas las semanas Asado Es como decir Ya cogí mucho Ya cogí mucho Ya tomé cerveza Claro Este mes ya cogí Sí Qué raro Pero bueno Está bien Comiste igual el asado Sí, sí Es una fuerte ¿Qué preferís? ¿Helado o asado? El asado Creo que puedo comer Helado más Seguido Que asado Si esa es la pregunta Si esa es la pregunta No sé Yo te dije ¿Qué preferís? Esa es la pregunta Esa es mi respuesta Puedo comer más helado Que asado Muy fuerte Pero el helado Lo amortizás Lo depreciás más fuerte ¿Eh? Y más rápido ¿Cómo lo deprecio? Sí, pues lo comés ¿Lo gastás? Me lo gordeo Todo ¿Puedes guardarte un pedazo Para comer otro día? Eso también Otro día No es la misma No es la misma Pero bueno Sí, claro Claro O sea, prefiere Sí Eso quería ser una buena pols Si no fuera Porque no hay más pols No hay más pols Así que hay que hacer una pregunta Que la gente ¿Cada cuánto? ¿Qué comerás? No ¿Cada cuánto? ¿Qué comerás? Basta Pero bueno ¿Quién era que decía La vida es una sucesión de asados? Creo que el Leo Matiol Sí, alguno de esos Leo Mas Lía No sé Uno de esos Un Leo Hay uno que es el que le gusta a Ripi Y otro que hace temas graciosos Matioli Matioli le gusta a Ripi Sanguango No, Matioli le gusta a Ripi Sanguango es el Mas Lía Para mí Mas Lía no se sema con esto En Kelamba Sanguango Sanguango Claramente Es un prócer en Uruguay Mas Lía ¿Sí? Sí Uruguay es un país que Es Artigas y Mas Lía Los únicos dos próceres que tienen Bien Innatalio Oreiro Innatalio Oreiro Una prócera Que es Argenta ya Es Argenta O sea, cae Mocho se la bombea No Y Gardel Gardel es uruguayo Y Gardel es francés No No sé Lo siento mucho a nuestros hermanos uruguayos Ah, y él ahora que es francés Viene de Toulouse Gardel francés De Toulouse De Toulouse Una luz que manás Es un ser de luz Exactamente Muy bien ¿Quieren abrir Instagram? Sí Abramos un Un vivillo De los Instagramos Bueno, mucha gente se sigue uniendo No tenemos pregunta ¿Qué vamos a preguntar? Chicos, ¿qué preguntamos? Esa es la pregunta ¿Qué preguntamos? ¿Qué preguntamos? Eso Preguntemos qué preguntamos Ya fue No Paul, eh No Paul Que nos tienen preguntas copadas Así tenemos para robar Durante un par de semanas largas ¿Cuántas veces es sano ir al banco? ¿Y por qué? ¿Al banco? Nunca es sano ir al banco Si vas a sacar plata No está mal Ahora podés no ir Nunca Capaz se refiere a Si sos jugador de fútbol Si te conviene ir al banco Y no ser titular Porque te podés lesionar Es más sano ir al banco En ese caso Si te lesionas tipo dieguito Paraguas para la lluvia O campera con capucha Porque veo últimamente Que menos gente usa paraguas No dice Forsyken Seba Qué observación tan rara Es cierto A la gente no le gusta Usar paraguas tanto Yo conozco muchos amigos Que dicen No uso paraguas nunca Yo uso las dos Yo si lo puedo evitar El paraguas mejor Pero si está lloviendo mucho Lo uso Maestro Es un quilombo igual Yo me la banqué Ayer llovió un poquito El paraguas Es más paja Si hay mucho viento Si Esa es la única No Depende la cantidad De agua que caiga Si llueve mucho Tenés que usar el paraguas Si llueve poco Yo me pongo una capuchita Una campera con capuchita No bueno Una campera con capuchita Si llueve mucho Te quedas mojando Porque pasa Ir al baño Tenés que tener Tipo un pilotito O algo que realmente No traspase el agua Si Pilotito ya no uso Era ir al baño No era ir al banco Bien Ponete los anteojos Devolverle los anteojos No, no El autocorrector Le falló al muchacho Pero es que ¿Hace mal? ¿Cómo era la pregunta? No sé Qué tan sano es Pero yo voy cuando tengo ganas Lo sano es ir cuando necesitas Yo voy muchísimo ¿Cuántas veces caen por día? Ella es la pregunta del día Me gusta Creo que ya la hicimos Me suena No, no No la hicimos Es buena Vamos con eso Es buena Y piensen la idea Del torneo de cosas ¿Cuántas cacas? ¿Cuántas cacas? ¿Y por qué? ¿Al día? ¿Y por qué? Tienes que sacar un promedio diario Yo voy tipo 3, 4 veces ¿Y qué actividad? ¿Por día? ¿4 veces? Fá Zarpado ¿Y qué actividad realizan en el baño? Como para complementar Sí, sí Para complementar ¿Y de qué color son las toallas que cuelgan? Y muestran fotos de las cacas Yo tengo una cortina de baño de los Simpsons Y me ofendo cada vez que viene una visita Y no me la halaga Yo no te la halagé No me la halagaste Una buena Una muy buena cortina de los Simpsons Lo que pasa es que tiene que ser muy No la recuerdo tanto Tiene que ser muy buena Porque ya los Simpsons es como una cosa Es un pattern Es polémico ¿Es polémico? Es polémico porque ya los Simpsons están muy quemados La gente ya los odia por las últimas 25 temporadas Nah Che, ¿se colgó esto? No Son la familia Más conocida de la televisión Sí Son familia amarilla Son familia amarilla Y es como un pattern Y están todos como bañándose ¿Un patrio? Está Bart así como limpiéndose el culo ¿Viste? Con la toalla Está Romero con una toalla alrededor Marsh con una toalla en el pelo Y otra en el cuerpo No son martes de capítulos No, no ¿Qué les pasa a las mujeres? Marsh y Flores muestran el orto Bueno ¿Cómo vas? ¿Cómo no vas a cosificar? No me cosifiquen de esa manera Si no me cosifiquen Me lo piden con un poquito más de Invitar un café o algo antes Por favor Por Dios Por favor Coma Será posible No me cosifiquen de la orto Ariel Schubert dice La familia amarilla No son los leucos Estuvo muy bien El juego no lo anda en la ruta ¿Quieres? Pero estuvo muy bien Skart ilustra dice Destruido con fiebre y en cama Pero fiel a rayito Vamos Esa Skart Que vuelvo a ilustrar pronto Sí Caca Hacer poppies Emoticones Y personas ¿Joder jugaste algún del scroll? Pregunta más taquila 88 No Ninguno Ninguno Ni el Skirin Ni el Skurrim No Ni siquiera Joder te invito a todos Ya te están tirando los galgos Marsh y Flores Está muy bien Marcela Moreno Entran como tres mujeres consecutivas Esto es un milagro de la vida Es verdad Nos levantan todo el promedio De oyentas ¿Cómo andan? Cari Vanilla Smile Vanilla Vanilla No tiene una I Antes de Cozo Sabes que durante mucho tiempo Yo Me da vergüenza No saber de donde venían las vainillas De las plantas de supermercado En chino las compras Claro Pero aparecían en mi casa Y Hasta que un día Hice lo que tenia que hacer Lo googleé Y es una vaina Muy bien ¿Es una vaina? Es una vainilla Ah Una pequeña vaina Como una vaina Oye que vaina No la tengo muy ubicada Visualmente La planta Vainita De vainillas Yo la tengo de los loguitos Así cuando Te compras galletitas sabor vainilla Que como no le pueden poner Bah Como no sé Galletitas sabor frutilla Te ponen la frutilla Claro De vainilla te ponen Cozo ese largo Que no conoce nadie Sí Con chuflete Y esa chica dice Joder Diez café Diez café Mal utilizado el plural Pero se entiende la intención Sí Yo puedo llegar a morir Una arritmia Con diez cafés Diez café te invita Para que te cagues Ah pa Encima Eso va a suceder Casi al instante Después del segundo te diría Esto es la vainilla Realmente Una florcilla amarilla Una vaina La vaina que Pero la quiero ver en su contexto Acá está Una flor Creo que es el tallo Una flor como Como en todas las 80 No hay No hay Qué objetos hermosos Ah no Le cuelgan así como Como si fueran penes Como si fueran penes Sí Están como chauchas Tienen el sabor Típico a la vainilla Y lo procesan Vos si vas con el café Y lo mojas ahí Directamente en la planta Y lo tomas Metes así Tuki 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 Y te haces un caramel Maquiatto Latte Van a morir la barba Y van a detonar Sí no me voy a afeitar Estoy hecho pija Pero no tengo tiempo Igual las vainicitas Que te comes con la leche Están hechas con Harina supongo Sí Y algo más Y azúcar Y azuquita Y azuquita Qué rico Yo cuando era chico Comía un montón de eso Con chile también Con chile o con café Con leche sola Estamos hablando De la vainillita De forma peniana Es que a eso Se le dicen vainillas Entonces confunden De esas no puedo comer 40.000 Así Lechita Pero solo Si está recién abierta Si ya pasan un par de días Están duras Pero cuando la mojas Ya se ablanda Bueno Sí Ya la estás mojando Hace mil Para el episodio que viene Traemos vainillas Y las comemos al aire Presionamos eso Presionamos vainillas Con leche Hacemos una Merienda tardía Yo lo que hacía Era un vaso De leche blanca Sin chocolate Porque no me gusta Que el sabor De chocolate No queda bien Con Nesquik no Sola Y así Tiki Pero ahora que la leche La revista Cadorna Hoy No entiende nada ¿Cómo comes la vainilla? Y ahí está Para mí se olvidaron De tema vainilla Y si las mojas Las mojas en agua Y tristeza Es lágrimas Que las mojas en café O té Es mierda Sí Te hace mierda Yo el café Más te sumerjo Unas panchitas ¿Se hace más mierda Que con la leche? Y porque está caliente Entonces te le hace mierda El toque Además te baja Medio taza de café Absorbe Queda vacía Con la leche Pasaba lo mismo Yo me bajaba un vaso De leche Solo mojándola Y eso Todo ese ritual Mientras miraba Los Power Rangers Cuando volvía de colegio Escuchame La cosa más linda The lindest Thing Hay que Hay que Hay que mirar dibujitos Cuando tomas leche Con vainilla No, no Aquí mira el noticiero Tomando No Hay que volver a la infancia Hay que volver a la infancia Te está latiendo la avena Y te estás comiendo la vainillita El dólar subió a 50 Y vas a ir No No es compatible Mojar la vainilla en la leche La termina dejando intomable No Y si te quedan los callitos flotando A mí no me gusta nada eso Pero Yo me lo mandaba igual Pero la idea es que No le das vainilla Hasta que no queda más nada de leche Claro La idea es no darle tanto Que la vainilla se empiece a desarmar toda Sino mojarla un poquito Y comerla Pero que sigas teniendo Su consistencia vainillesca Pero pará ¿Cómo termina eso? ¿Termina con que Absorbes toda la leche Que había con la vainilla Y más o menos Con una no O te queda No, con la última vainilla Ya me hace un refill O te queda un pulito Y te queda un pulito capaz Y capaz De eso puedes no tomarlo Si ya estuviste tomando Todo además Si Si Yo recuerdo Me hacía refill Era bastante gordo Yo cuando era chico Ok Y no Y todo por culpa mía Porque Me acuerdo Me gusta que si La leche con cereales Tipo Cereales Leche Cuando se me terminaron las azucaritas Ponía más Después se me empecé a terminar la leche Y ponía más leche Me terminaba Como Le seguían metiendo helado Y era como Nunca acabar Hasta que no se terminen los dos Al mismo tiempo No paro Por ejemplo Tiene que tomar 18 litros de leche Y yo era medio así Era medio Me dijo de puta Viste Podría verme Con tu vieja no Voy pa Un bol solo Este En el Carrefour Están metiendo unas vainillas de limón Que son un golazo Esos No sabía esa No sé que existían esas Yo tampoco No las probé nunca Hay que probarlas Hay que probarlas Hay que probarlas Todo en la vida Decía Mi abuelo el pedófilo No 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 Le hacía probar No al lugar No a otros Claro Contra su voluntad Está mal Condenamos Condenamos Sí Enérgicamente Se está yendo la gente Por decir Perdón Perdón Pedófilo No me gusta la leche Dice Ariel Shoup Está bien Hay mucha gente Yo era medio Intolerante a la lactosa De chico Y tenía que tomar soja ¿Ah sí? Leche de soja O tipo Hades Sí Tal cual Y de hecho Me terminó gustando mucho el Hades Sí, era rico Pero después tuvo Quilombo Dicen que traía muchos problemas No, no La soja no es muy sana Con razón La soja es rara Este Ariel Shoup Dice que comía vainillas Con yogur bebible Eso debe ser La muerte ¿Yogur bebible? Cereal con yogur bebible Pase pase Vainillas Cereal ese tomado Con yogur bebible Era medio bomba Yo te la pruebo Yo te pruebo una vainilla Con yogur bebible Porque me sobra huevos Bueno, yogur de vainilla Tendría que ser Y es una redundancia Es una redundancia Capaz de frutilla también funciona No, de frutilla Es como una mezcla De cosas naturales Como la frutilla Y la vainilla Y la Ladilla No sé Cereales Con yogur bebible De frutilla Es raro No sé si es tan raro Pero Me falla El imaginario De la Meriendita En ese rubro La leche de vaca Sufrida Tiene glifosato Dice Merchus Hay que agarrar Una vaca Que no esté sufriendo Claro El glifosato Es lo que le sale A las vacas Cuando sufren Claro Por si no lo sabía Sí, sí Es el estrés Vacuno Sí Mirá vos Yogur de vainilla Con squik Y vainillas nadando Nadando no Nadando no Porque se ponen Todas viscosas No me gusta eso No, no, no No me gusta como Dejar las galletitas Flotando Y puede agarrar Con una cuchara Y se deshace todo No me gusta Y cuando uno comía vainillas Comía okebon Las que son Pokémon Pokémon Hasta la gente grande Las okebon Las que son para mojar En leche Pero tenés que tener El timing recalado Para sacarlas Que no estén Ni muy blandas Ni muy duras ¿Qué te se llama Pokémon? Los pibes Sí, lo andan buscando Así que bien Muchas cosas más Va a pasar en esta semana O tal vez no Tal vez es uno de sus episodios Que no pasó nada Totalmente Sí Sin contenido Olvidable Olvidables Salteable No No lo sabemos Estamos a tiempo De repuntar Porque esto recién empieza Esto recién empieza Y van a pasar Cosas muy divertidas Hoy Como por ejemplo Antonio se pone en pelotas El asteroide Naka Muchas acciones así Muchas acciones así Muy bien La gente Es cosa serial Muy buena Sí, sí, sí Más taquila Okibón con un fe Carreban Me parece que el okibón Y el café Tienen como El balance justo Porque el café Las empieza como A ablandar más rápido Porque está calentito Y en estas dos horas Ahí Yo me acuerdo De la sumergida Se termina el episodio De los Power Rangers Y seguía Bueno No, ¿Cómo vas a hacer eso? Verán episodios Muy largos Claro No, no Puedes hacer eso Sigan robando con la crack Nos dicen Bueno Todos los años Mojar en la chocolatada Es la vocación ¿De quién? ¿Hay alguien que trabaja de eso? ¿Se dedica a eso? ¿Podría ser? Sí Podríamos hacer Un canal de YouTube Viste que ahora Todos son YouTubers Y se puede ganar Se puede vivir tranquilamente eso Sí Sin ningún tipo de esfuerzo Como nosotros Claro No tenés laburo Te filmás Lo subís a YouTube Y millonario Que sea un canal Enteramente de Estés regalando una idea No, no, no La una de nosotros Ya fue Bueno, no No la regalé La hacemos a nosotros Un canal enteramente De Gente mojando Distintas galletitas en leche Y ponés como un timer Y decís ¿Cuántos segundos es? Excelente No puede fallar El tiempo óptimo Para mojar Suena muy ASMR Tipo Tienes el sonido Mojando Puede ser Medio ASMR Pero científico ¿Escuchás el De cuando va absorbiendo? Sí, no lo están escuchando En Instagram No, en Instagram no Pero imagínense Ellos pueden ver Que estoy tocando La felpa del mic No se moja nada En el café Dice Rorro Tendremos que haber hablado De esto en la pregunta No se moja nada En el café o chocolatada Queda todo flotando Tipo papel mallé Es un asco Lo banco Lo banco Y cuando se te rompe algo Es lo peor Eso es lo peor Y ahí tienes que empezar A rescatar Te queda media vainilla Adentro Con una cucharita No, eso sí que no Eso sí que no ¿Hace cuánto no compro galletita? Desde el torneo de galletitas El torneo de galletitas Que no compro galletitas Nosotros también Excepto melvas Todos los días Todos los putos días De tu vida Sí ¿Cómo vienen las melvas? ¿Se mantienen? ¿En el ranking? Sí, sí, sí No me vas a decir Que no las comes más ¿Cuál es la calidad? No, en ninguna manguera Todavía tengo como cuatro paquetes Con la crisis no bajaron de calidad nada No, se subieron de precio Y bajaron de cantidad por paquete ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuántas venían? No, va No sé Creo que me vino Un par de paquetes Vinieron fallados Y vinieron con una menos Fallados No sé si Ni una menos Ni una menos Ni una menos Creo que no fue algo Que quedó Pero fue algo así Medio extraño Que sucedió en un par de paquetes Pero no sabes cuántas trae cada paquete 11 Se te re sabe Se te re sabe Es un número rarísimo 11 11 cuando vienen completas 10 cuando vienen Y está bien Está bien que falte una Tiene que ser 10 Tiene que ser 10 Es raro Número primo Pero todos con un poquito más de relleno Para que sean más altas Personalmente Personalmente Tiene que ser 12 Para mí Y 12 es un número más entendible Porque hasta lo podés fraccionar En Cuatro partes de tres Tres partes de cuatro Es verdad Está bueno Una docena Una docena Una docena La media luna ¿Se sumerge o no se sumerge? Cúrico 88 Dice que sí Ayer enganché relatos salvajes En la parte de Darín Cuando está Que bombita No sé cuándo Le pone la bomba al auto Y todo eso En un momento Cuando está viendo Que se lleva en el auto Él está en un café Y está Hay un primer plano De la media luna Sumergiéndose En el café por completo ¿Por completo? Bueno Casi todo Le mente Todo casi Toda la media luna No sé si está bueno Para mí la media luna Es más polémica Porque es más desprendible Es como que se puede Pueden tener un poco de debris Que te queda flotando El café Y eso Es hojaldrada Es raro La posta de las galletitas De lata Eran las pepas Y las marmoladas Si es verdad Dino Dino Ponicornio Y es un dinosaurio Claro Es una persona muy grande Claro ¿Cómo le vas a decir así? No te permito No te permito Recuerda como nosotros ¿Por qué sigo con tus anteojos yo? Porque soy un huevo Te gustaron ¿No te hace mal Mirar con anteojos Que no son de la graduación correcta? Puede ser Ahora veo mucho mejor Gracias Las mantequitas en lata Bueno también había anillitos en lata En lata chicos Se perdió Se perdió la cosa linda La cosa en la tosa En cualquier momento Viene la Coca-Cola En Tetrabric En bolsa Me parece donde está en bolsa ¿Viste? En bolsa ¿En Sallet? En Sallet No, algo así Como una bolsa con un piquito Fuera de joda ¿En Coca-Cola? No Jodeme bien los huevos Te lo googleo No, acá en Argentina No Es costumbre de un país De Latinoamérica No me acuerdo cuál Que toman Coca-Cola en bolsa Tiene sentido que la Coca-Cola Este en todos los envases Que fueron ideados por el ser humano Nosotros nos llega más la latita Y la cosa normal Pero La tita La tita Pero viene en papel La tita Y la rodeza también ¿Eso? ¿Qué es eso? Parecen unos testículos Horribles Si googlean Coca-Cola bolsa Es una bolsa con testículos Pero esta es la bolsa oficial Es un pene Es un pene de plástico Y estas también son como una especie de Esto es una lata No Ah, no Es como Bolsa divertida Modelo de lata No es una cartuchera Esto Cualquier cosa Pero esto Esto sí Es una bolsa donde Intenta tener forma de lata Esa bolsa Más no No entiendo No entiendo la forma que tiene Es un pese Forma de una lata Forma de botella de Coca-Cola Claro Sí Ah, claro La típica forma Horrible Raro todo Horrible Lo que pasa Perdón mi exabrupto Lo que pasa es que No me acuerdo en qué país era Bolivia Está diciendo Merchu Flores En Bolivia lo que hacían Era agarrar una bolsa de súper Y meter la Coca ahí Y tomarla con una pajita Y Coca-Cola Y dijo Bueno Vamos a hacer una bolsa nuestra Que tenga Un poquito más de Un poquito menos de Cosas flotando De decencia Encima en Bolivia Hay competencia de la Coca Justamente Opa La gente la mastica No la toma Muy bien En México te venden Las cervezas en bolsa En los recitales Te dice Nico Méndez Mirá vos En Haití pasa eso Se toman muchas bolsas En Bolivia Y demás Bolsas escrotales ¿Quién lo hubiera dicho? Porque mirá esto Vos sabés muy bien De todo eso Sí Sí Y acá tenés Acá Así son las bolsas La muerte Qué poco higiénico Parece Ya me está dando cáncer Digo Mientras me chupa Un naranjú Ya no lo comás De joven lo hacía De joven todos chupamos Naranjú Y Sob ¿Te acordás de Sob? Sob Era la alternativa Un poco más cara De Naranjú Sob Sob En vez de a Gaterno Le mintieron Y estaba chupando Un escroto Alec Marmontel Dice Recuerdo cuando salieron Las sonrisas Tipo por el 94 Sí ¿Existen desde hace Tampoco? Fue muy perturbador Esa publicidad Tenían una propaganda Que los negros Iban al kiosco Y como no les quedaban Más se enojaban Y ellos se transformaban En monstruos Con un efecto de morfing No pero no era esa Que estiraban la nariz Esa era de tentaciones Esa tentación Y yo también me acuerdo Como me asustaba Esa probada Me parece que está en Youtube ¿Está esa publicidad? Estoy seguro Incluso yo recuerdo Que hemos hablado De que esa publicidad De que esa publicidad Me da muchísimo miedo Esa publicidad Sí Era horrible Es como el video Para los que no lo vieron Como el video De Black Hole Sun De Black Hole Garden Sí Sí Una cosa así Uy estoy buscando En cualquier lado Estás buscando En los analytics De Youtube Bien catorcito Ahora hay una publicidad De hardcore Que dice La medida justa Una zanata así Ah Que son Todas las golosinas Que vienen como En una porción Más chicas Son unos ladrones Son unos ladrones Me indigna Esa cosa me indigna Dejan el mismo precio Y te achican la golosina Y te dicen No porque tu salud Merece Que comas un bonobol Más chico Sos un caradudo Este paina más En este Cualquier otro Trasermundista Con alta inflación Sí Por ningún lado Te achican la golosina Cada vez más Y te la cobran Cada vez más caras Yo creo que es Otra presentación No es la misma Que la achicaron Claro Más berreta todo Más chiquito Es más chico Menos materiales Menos sabores Menos cosas Todo mal Todo mal Todo para cuidar tu salud No te preocupes El Topolino Sí El Topolino también El Topolino Sigue existiendo Por suerte Volvió Vení con ese chupetín Que era una cosa No sé No lo compré No quiero morir Un día hay que comprar Un unboxing Un unboxing Un unboxing Un unboxing Obvio De Topolinos Unboxing Un unboxing Un unboxing De todas las velocinas Que te ganan Algún tipo de regalo Y comparamos Quien de sorpresa Versus Topolino Me parece que Topolino pierde No sé No sé No sé Hay que ver Alex Marmontel Dice Sonrisa Frankenstein Pone video 0.18 segundos Ponelo A ver ¿Cómo es? Muchas instrucciones Sonrisa Frankenstein Y en el segundo 18 Sonrisa Frankenstein Bueno No tiene sentido Uff Ya me Ya me da un toque de miedo No me acordaba No me acordaba A ver Ah si Me acuerdo Si Si No me acuerdo Me acuerdo Y había varios Varios monstruos distintos Si si me acuerdo Me acuerdo Fuck Ah mira como eran Sonrisa 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 Pibe Me gusta que se lo que rescatás Bueno Bueno En otra época Se podía Se podía Se podía Y bueno Cuando vos tenías esa edad Estaba bien Vos tenías la misma edad Que ese chico Podríamos salir juntos Ya establecimos Que todos los niños Son pedófilos Si Si Todos gustan de una Gustan de un menor Si Mira como te lavan Mira toda la cantidad De jalea que le ponen En esa época Venían así Igual El morfing Está bastante bien De Frankenstein El mighty morfing Si En los 90 Se manejaba eso Si Era tecnología de punta Me da miedo Vayan a ponerle like Al video Que dejamos un comentario Chicos Ya fue Transmitan todo el capítulo entero Por Instagram Dice Purpur Si Ya fue Purpur es como Un gatito ronroniento Si Un tierno Ay Que cabuay O una persona Que le está yendo Muy mal económicamente Claro Si Un argentino promedio El inglés Todos fueron a ver La propaganda Si Bien Y había Con un hombre lobo Con Drácula Puede ser Si Vos decís Pará Vos decís que 456 views Va a pasar a miles Y miles de views Si Porque va a ir toda la armada De Rachitos Que vuelvan la sonrisa Que nunca se fueron La de tentaciones No No estaría encontrándola Si alguien la encuentra Que tire el link Se están recordando De las de Tank Estamos muy viejos Boludo Estamos alienando A nuestro público Más joven Vamos a cambiar Para las de Tank Es que eres Es que eres Vieron las Vieron las nuevas de Tank No Por el amor de Dios Un reggaetón espantoso La peor música Ni siquiera es reggaetón No sé qué carajo es Una música espantosa Vendiéndote de Tank No está más No se lo merece Jaime Jaime El niño menemista El niño menemista Se perdió otra cosa Es que ahora estamos Muy evaluados Si está el gordo ese Que no sé quién carajo es Un gordo bailando Ah ya sé Qué gordo es Es el gordo Sí Déjame La vi la vi ¿Cuál es el gordo? Un gordo Que ahora es famoso Pero que es como Un famoso nuevo Que no lo conozco No sé cómo se llama Es un gordo Es un gordo Que capaz está en radio Después está en un programa De televisión Medio segundón Atrás de un micrófono Diciendo boludeces En un costado Esa gente así Medio Sí, sí El gordo que está de moda ahora Sí, el gordo de moda El gordo de moda Ok, no sé de qué era Gordo de moda Y baila, baila Naka dice Ahí manda esteroide Vamos, Naka Tenemos acción Siempre podemos confiar en Naka Tenemos acción Que nos esteroide Bien esteroideal Los japoneses son así Los japoneses Es que eres Así que bueno Eso Básicamente Cortamos aquí en Instagram Tal vez Nos vamos despidiendo Y fue un programa en vivo Tengo una hora Posta, eh Bueno Nos despedimos Hay que darle amor A los oyentes Entren a Twitter A la pregunta Que yo ni me acuerdo Entren a Twitter.com Barra Rayos Catecos 1 Respondan La pregunta Respondan la pregunta Elaburen Y después robamos Como otra vez Al final Exactamente Qué barato que es Y no se olviden De Cuchar de cabezas No se olviden de cabezas Sí, ya que estamos en tema Por supuesto Sí, sí En los 90, viste Claro Nosotros no nos olvidamos Y no, por eso lo recuerdo No me recordás Está bien Está muy bien Bueno Chao Bueno, cerramos el Instagram, chicos Nos vemos la semana que viene Chao Nos vemos el jueves Escuchen el jueves Etcétera Etcétera No, no dejó de salir Le doy Rayos capódicos Rayos capódicos Rayos capódicos Rayos capódicos Rayos capódicos Rayos capódicos Son tres muchachitos Medio homogólicos Rayos capódicos 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 series, se ponen a divagar, se van por las racongreses, abrazan la virginidad y hablan de boludeces, les gusta el peto opinar, no tienen alergia a las nueces. Saluditos, saluditos. Bueno, saluditos, saluditos. No tenemos nadie de estado. Yo le voy a mandar un saludo a un muchacho que tiene 22 votos positivos en YouTube, el comentario. Hay polémica. Miguel Aguirre dice, escrache público a Castoria Howard que no le hicieron el aguante a Tony en los premios Trillo. Qué pechofrío hay que hacer para no quedarse cuando un amigo está nominado. Listo, se los redije. Y la gente lo votó como el comentario más votado. ¿Sabes qué pasa? Yo te voy a explicar. Me chupa un huevo. Perfecto, perfecto. Yo de hecho ni siquiera me lo había puesto a pensar. Después le dije, tenés razón. Claro. Pero yo lo tengo tan asumido. ¿Qué le chupó un huevo a ustedes? De hecho, cuando estaba ahí, digo, sí, es lógico que no tenga que estar tomando un café. Estamos tomando café con los Marble Tensers. Otros traidores. Es mucho más interesante que mirarte a vos a agarrar un coso de plástico. Otro traidor. Y como se dice, otros años también estuviste nominado y tampoco fuimos. Sí. Así que está bien. Si es nada está mal. Es decir, dos veces ya es constancia. Claro. Y significa que está bien. La gente, uh, se lo dijo. Uh, se lo dijo por dos otros. Sí. Fue dicho. Suscribo, dice otro. Suscribo, dice Rodro. Sí, la gente está muy indignada con ustedes. Pero bueno, está bien. Es que la gente se cree que somos muy amigos fuera del podcast. Y no es así. Solo que nos juntamos a grabar acá. Es solo negocios. Chicos, chicos. Es solo negocios. Es todo ficción, todo ficción. Ganamos tanta plata que no podemos. Es como Dera Puente y Pergolini, que afuera de la radio no se veían. Shagger y K. Richards. Así. No, fuera de drogarse. Tirarse una línea de merca uno de la pija del otro. Claro. El Indio y Sky. El Indio y Sky. Solo se ven para hablar de nuevo. McCartney y Lennon. Es así. Sí, lo de McCartney y Lennon es un poquito más complicado. Ya se van a encontrar de nuevo. Sí, y obvio, obvio. Sí, sí. El año que viene, ponemos. Se reúnen los Beatles. Se reúnen los Beatles en cualquier momento. Todos sabemos que su amistad es una actuación para el podcast y solo son compañeros profesionales. Maestros. Ahí está. Lucho con. Tiene nueve likes ese. Sí. Está bien, Lucho. Le pegaste. Descubriste el secretis. Mr. Tomaco dice, ¿y qué pasó con Expediciones Samai? ¿Eh? Expediciones Samai. ¿Qué está hablando este vídeo? Es el cómic que nos regaló Casper Uncal, que es un cómic tipo formato revistita de cómics que hizo un oyente, te lo transmito y te lo resumo, que básicamente es un cómic sobre ellos. Es medio loco. Lo vemos muy bien editadito, es como una revista que podría estar en cualquier kiosco de revistas. Sí, sí, y los protagonistas son ellos. Y pasan cosas muy locas. No lo leí todavía, chicos, estuve muy ocupado porque me olvidé. Aquí en el parque de Rivada había Pokémon. Es el cómic que nos dio Casper. ¿Lo dio Casper? ¿Se llamaba así? Expediciones Samai. No me acuerdo para nada el título. Nosotros le dimos un cambio. Me acuerdo de verlo ojeado, sí. Un Satigo Pina, el fanzine más... Claramente al mismo nivel de pueblo artístico, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Así que bueno, Expediciones Samai. Un saludo a Casper, que nos lo regaló. Ya lo voy a leer. Bueno, me intriga mucho qué onda, porque es medio como una historia loca. Es como ficción con los personajes de la vida real. Sí. Exactamente. No ficción. No. Claro. Semi ficción. Excepto que no. No, no ficción. Fricción. En ficcionado. Claramente. En realidad, a ficción. ¿Cuándo nos van a querer tanto los oyentes como personas? Un cómic de nosotros. No sé si queremos que eso suceda. Ya nos han hecho cortos animados. ¿Qué más queremos? Es verdad. ¿Qué más queremos? Tienes razón. El asteroide Naka llegó para quedarse. Prepárate que ni Bruce Willis no salva, dice Hartrizas. Gente muy fanatizada con la nueva sección. Bruce Willis no, pero el doble de Bruce Willis, ¿eh? Ese capaz. El doble de Bruce capaz no salva. Sí. Pero no sé si él se salva porque no estuvo este año en la crack. No estuvo en la crack. El doble de Bruce Willis con Zobbio Frankenstein. No, bueno. No estuvo. Yo me la juego de que estaba en Hollywood laburando de doble de Bruce Willis. Sí, duro de matar de seis. Claro, sí, seis, siete, no sé por colabón, pero por ahí. Laburando. Sí, sí. Ojalá. 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 Laburando para variar estaría bien eso, ¿eh? Sí. Lo dije. Epa, epa. Polémica declaración. Y lo dije. Y se llega a llegar todos los ritmos. Para los que piensan que es una cosa y para. Sí. Muy bien, clarísimo. Sí, muy práctico. Hablando del cómic que te han obsequiado. Lindo cruce, muchachada. Gracias por el intercambio de revistas. Dice Casper Uncal. Sí. Es un fantasmita amigable. Gracias. Y la gente reacciona. Zeta Román. No, qué grosso. Dos de mis podcasts favoritos se cruzaron. Sí. Solo que fuera de los aires. Sí, sí, unos grosos. Nos comparan con el abrazo histórico entre San Martín y Bolívar. Bueno, más o menos. Más o menos. Casi, casi. No se sabe qué pasó. Casi a la misma altura, el de ellos. El nuestro clave superior. ¿Es una falta de respeto a nuestros próceres decir que por ahí se tomaron una línea de marca cada uno de la pija del otro? No, ¿por qué? No, ¿por qué está bajado a tierra? En esa época era mal. Era un protocolo. Ahora es como, está perfecto. Sí. Está aceptado. La respuesta de Casper. ¿Te sorprenderá? A tu respuesta. Sí, you had one show. You had one show. Y bueno, Casper, a veces no se puede confiar en mí. Mucha gente. Bueno, un polémico comentario de Bosch sobre el lenguaje inclusivo. A mí me gustó mucho. Conozco una persona que se enojó. ¿De serio? No voy a decir quién. Ah, sí, sí, claro. Yo te lo dije. Vos me lo dijiste. Sí, sí, sí. Pero a mí me gustó mucho ese mensaje. Sí, muy bien fundamentado. ¿Cuál fue? ¿Qué fue? Lo tengo que leer, joven. ¿Qué le vamos a hacer? No, no. Reflexenme para los oyeres. Mirá lo que es. Son unos... Ah, es un buen bloque. Unos parrafotes que hablan un poco del contexto y de lo que le parece. Sí, de cómo. La gente graba. La gente graba. Medio que justifica cómo no termina de cambiar mucho usarlo o no usarlo. Sí, el argumento principal es que en países donde no hay género de entrada en el lenguaje matan minas y la... Claro. Como en tu país. La cosa. En Turcolandia. ¿En Francia? Pasa eso. En Francia. Como se agarra de cualquier lado. En Francia. No te puedo creer. Sí, bueno, y demás. Es un tema que todos pueden tener su opinión y nadie tiene que enojarse al respecto. Exactamente. Igual nosotros acá desde Rashis... Mientras le digas con respeto, nadie tiene que enojarse. Nosotros tenemos nuestra versión del lenguaje inclusivo. Sí. Superadora. Vamos Amiguis. Claro. Y Naisofian, igual. Creo que funciona mejor. Sí. Es más lindo. Es más agradable. Hace que bajemos todos un cambio. Y nada, creo que cierro por todos lados. Marcela Maldonado dice... En mi caso particular, si me acuerdo, lo utilizo, pero tampoco me estreso ni considero que haya algo estricto que obligue usarlo. Está bien. Tengo un amigo que se puso como loco y se violentó. ¿Epa? ¿Se violenté? Por el mensaje de... Bosh. Claro. Sí, sí, sí. Porque es una persona que trata de usar el lenguaje inclusivo. No lo usa nunca porque cuando hablamos normalmente no lo usa. No, sin problema. Cuando se acuerda de usarlo, trata de aplicarlo todo el tiempo y se pone como loco. Yo también lo provoqué y le dije, che, deféndete, mirá lo que dicen acá. Ah, bueno. Copy paste. Qué buen amigo que sos. Qué hijo de puta, con razón. Y se puso como loco. Me parecía raro que estuviera leyendo mensajes de rayos católicos. No, no, le dije, deféndete, mirá lo que dicen acá. Nada más, le dije. Y ahí saltó con todo y le dije, che, qué facho que sos. Al final, ¿sos integrador? ¿Sos inclusivo o no sos inclusivo? ¿Cómo puede ser? Lo que dice esta chica es lo que sí me parece innecesario. Es la gente que se indigna o mofa bardeando. Nadie te va a insultar por no usarlo. Pero sí leo a mucha gente bardeando cuando alguien sí lo usa. Es una buena observación. Sí. Está bien. Sí, la gente se enoja. Habla bien. Algo que se te dice el culis. Sí, tampoco hay que enojarse por si alguien lo usa. O sea, lo mismo que dijimos por el otro caso aplica a la inversa. Es que es un culo. Sí, tal cual. Mi respuesta fue, si lo quieren usar, perfecto. A mí no me sale porque ya estoy viejo y hace 37 años usé lo otro. Está bueno tener esa excusa. Si son joven, no la tenés. Si son joven, adaptate más. Ya están derrotados. Se dan por vencidos. No, yo estoy viejo para esto, basta. Y no me sale. Vale, hoy en ningún momento hablaste con lenguaje inclusivo. A los jóvenes tampoco le sale, ¿eh? No, no sale mucho. Y pero con esa excusa te podés atajar de cualquier cosa. Es muy de gueto realmente porque... Este viejo no voy a ir al baño a cagar. Le he preguntado a españoles también y me dijeron, es una cosa de gueto mínimo y la gente, la gran mayoría no lo usa. A veces no van a venir a buscar... Bueno, pero es la verdad. Sí. Es la verdad. O es tu verdad. Uf, no hay una verdad. Hay mucha. Hay una verdad. Múltiples, multiversos de verdades. Sí. Bueno, Zeta Román, que nos saluda como siempre. Fabi dice... Hay mucha gente que continúa la pregunta del programa anterior acá. Está bien. Está bien, ¿por qué no? Si fuera millonario adquiriría una sala de cine para viciar y ver porno. Muy bien. Ver porno en pantalla grande nunca lo hice. 80 butacas y vos en el medio tocándote. En tipo en cine decís. Sí, antes se hacían. O sea, en generaciones anteriores a las nuestras lo han hecho. Pasaban la porneta. Y se masturbaban ahí. Pero alguna escena erótica, alguna película que fuiste a ver al cine, has visto en pantalla gigante. Ahí estás. Sí, sí, 50 sombras de Grey. Ahí está. Pero porno, porno no. No, porno, porno yo tampoco. Yo tampoco. Porno. Nunca, ¿eh? Ni en cine ni en ninguna otra cosa. Nos falta respeto. No, pecado. ¿Qué es porno? ¿Qué? Porno... Es eso donde se cometen pecados contra Dios. Pornocos. Pornocos. Granos. Granos en la cara. Bueno. Y mucha gente más. Nguyen. Taganone. Nguyen. Dice gracias por aumentar el valor de... ¿Cuánto Nguyen hay? De Killing Shoke. Ah, sí, porque se lo firmamos. Se lo firmamos. Este... Emanuel Salazar tiró una respuesta que me gustó, ¿eh? La pregunta abierta. Si fuese estúpidamente millonario, comería afuera todas las santas noches de ser posible siempre en un lugar distinto. Muy bien. Es buena. Y no necesariamente limitado a este país. Claro, no. Te tomás un jet privado y te vas a cualquier lado. Está perfecto. Esa, ¿eh? Es como 50 sombras de Grey. Y después vamos a comer afuera y la llevo a París. Sí, sí, sí. Hacía esas cosas. Es verdad. Qué bueno. Era tu opulencia más asquerosa. Sí, sí. Posta. Es ultra opulente. Pero está buena la respuesta. Y gente que puede. ¿Qué va a ser? Si sos muy amigo de comer cositas, está bueno. Miguel Grisendi dice, me pasé diciendo en la CBB, en un rato voy a comprar la remera y me quedé sin remera. No, como Homero cuando iba a ir al rodaje de Rambo. Apurate que todavía quedan algunas si querés comprarla de manera interneteril. Sí, señor. Pero apurate, porque quedan tipo 8, 7. Ya se vendió una. Mientras Joder hablaba de 8 a 7. Sí, sí. Nos llegó un mail de que se vendió una mientras estamos en del vivo. Así que sigue bajando la cantidad total. Uf, aclaraste los talles y demás. Sí, sí, sí. Se termina. Mantengo al día los talles que nos quedan. Está llevando la cuenta muy bien. Soy un genio. Muy bien. Está limitadísima. Más corta que la pija de Castor. Epa. Juan Ignacio Lendaro dice, pensé que era yo quien estaba mal por no saber que se le decía a Minuta. Ahora paso a quedarme tranquilo que Castor inventó todo. No, no. Si es que ese es un verdadero nombre. De hecho no lo es. Pero bueno, ambas cosas son mentiras. Podré cambiármelo oficialmente. Sí. Sofie Stefani. ¿Vieron lo que mandó Sofie Stefani del cura que está en la misa de los sindicalistas? Es una captura de pantalla que dice, misa ricotera en Luján, escúchenme carajo, declaró el Indio Solari. Y es un obispo que está muy parecido. Poster es igual, boludo. Es igual. Poner la marquita así para la imagen. Sí, sí, sí. Y bueno. Y Diego Grimbau. Diego Grimbau que dijo, gracias por la crítica de Rexton. Saludos. ¿Se escuchó en el podcast, Diego Grimbau? Uy, pobre. ¿Lo escucha? ¿Lo escuchará? Me parece que no lo escucha nunca más. Diego. Hace bien. A Grimbau, dejá otro comentario si estás escuchando esto y no fuiste solamente por una cuestión egocéntrica. Sí, ponle emoji de la berenjena. Dejanos poner emoji de una vainilla si no nos estás escuchando. Bien. Berenjena si sí, vainilla si no. No sé si hay emoji de vainilla. Que se ocupe de hacer que el consorcio de los emojis agregue la imagen de la vainilla. Para esta semana. Y después que nos deje la vainilla. Bien. Bien, y bueno, después hay cosas en la página de Facebook, no en el grupo, sino estoy tratando de buscar nuestra propia publicación. Tú puedes, Castorcito, yo creo en ti. Bien, pero igual, viste que cada vez menos gente usa Facebook, cada vez menos gente nos comenta en Facebook. Pero lo que leí era todo de Facebook, ¿eh? No, era en YouTube. No, lo que acabo de leer yo era todo de Facebook. Ah, sí, bueno, listo, está todo bien. Sabes que está ahí el Indio Soraris. Y a Grimbauw. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Quién va a ser el oyente de la semana? Tal vez se define en la pregunta abierta más tarde. Sí, muy bien. Pues ahora... Estamos muy en bolas y no sabemos... Y así como quien no quiere la cosa, pasamos a otra idem. Y a la noticia, Virga, la sección favorita de la gente, de Alien, seguramente. Sí, sí, seguro, seguro. Fija que de Alien es la sección favorita. Era todo de hacer un intento de encontrar un botón, yo lleno el aire con palabras que no tienen ningún sentido y estoy empezando a necesitar respirar. Claro. Muy bien, era eso. Noticias Virgas Son noticias Virgas Noticias Virgas Claro que sí. ¡Arranca el castor! ¡Arranca el castor! No, el castor no, el otro, ¿cómo se llama? El, 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 el... El otro que está acá. ¡Bua, bua, bua, bua! ¡Fará, castor! Sí, sí. Así que bueno, vamos a ver... A ver si te animás. Es de dibujitos, es de anime, anime, animón, animón. 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 Sí. Hay noticias Virgas, no son de anime ni de animón. Pero es de dibujitos. Pero es de dibujitos. Este, y por ejemplo, la primera dice así. A ver... Netflix, Cancela. Sí. Luke Cage. ¡Oh, no! Y I don't peace. No, no. No te la puedo. Pero leo bien despacito así, dura más el episodio. ¡Qué bueno! Muy bien, muy bien. Es inteligente. Viste, está en todo. Viste, está en todo. ¿Vieron? ¿Se acuerdan? La serie de... Ya no. Sí, los amigos de... El pibe este que me da cara de burro. Los amigos del Ciego, sí. No funcionaron. No funcionaron. ¿Qué hicieron? Dos temporadas de cada uno. Y chau. Creo que sí. Sí, fue bastante. Sí, le sobró como dos. Y bueno. Ahora salió la tercera. Sí, yo empecé a ver la tercera. Vi tipo dos episodios. Así que no tengo nada parecido al respecto todavía. Pero se ve que ya dieron de baja al puño de hierro. Y al uke de caja. Y tienen un final en las temporadas anteriores. ¿Le van a dar un final? ¿Le van a dar un cierre? No sé. Me parece que no, ¿eh? Me imagino que no porque capaz todavía los agarran los actores para Defenders o una otra mogeada. Pero un pequeño... No, ni siquiera llegué a hacer spoiler. Sobre Dirtable, temporada 3. Y no aparece. Y a duras penas hay una mención a los otros personajes. Y no aparecen en ningún momento. Ya los borraron del mapa. Es toda una historia exclusivamente de Dirtable. Y los Defenders. Entonces no va a seguir tampoco. Los de Gibson tampoco. Y los Defenders todavía no lo cancelaron. Pero capaz... Viste que le estaba yendo mal a Fender. Sí. Así que... Todo tiene que ver con todo. Y si se le fundieron. Y si. Vamos a tocar guitarra criolla ahora. ¿Qué va a ser? Y bueno. Y la otra... Y ahora mientras... Sí. Mientras... Por el dolor de la gamba. Por un saludo ahí. Pesita para ir. Se me pone prontito. Sí. Le ponemos una pomadita en la rodilla. Sí. Y la piba esta, la otra, la... ¿Cómo te llamas? Sí, sí. Callón. Sí. Esa sigue. Esa sigue. Pues le va bien. Bien. Y no hay otra. Y Punisher. Punisher no la cancelaron. ¿No? Pero tampoco están haciendo nada. Tampoco sé si están grabando. ¿Qué están haciendo? ¿Qué querés que te diga? Si está cancelada, es que está cancelada. Sí, pero no está cancelada. Punisher más claro, por favor. No. Horrible. Es espantoso. Es espantoso. Por Dios. Ahí está. Sí. Perfecto. Sí. Perfecto, perfecto. Perfecto. Buenísimo. Bueno. Un fracaso. Un fracaso como este... No ven, robaron dos temporadas. Según en Netflix, es el momento de Disney y su nuevo... No, no es uno de un carajo. Bajan estas dos y suben otras dos nuevas. Sí, sí. Así hasta que el mundo implote. Ah, y tengo una teoría conspiranoica al respecto de que Disney no quiere que sigan ahí sus personajes. No sé, qué sé yo. Nunca lo sabremos. Hagan guiones de mierda porque Marvel es nuestro. Claro. También. Así que bueno, así se terminó toda esta joda. Yo nunca vi... No, nada. El primero, vimos el pedido de Iron Fist. Yo nunca lo vi. Vimos el primero de Iron Fist solo porque daba para verlo, medio para ver qué onda. Y la primera temporada de Luke Cage también. Yo vi algún episodio de la primera temporada de Luke Cage. Yo vi la mitad de la primera. Algo así, sí. Y cuando medio que desaparece uno de los personajes más importantes, dije, chao, no me interesa más. Hashtag adiós para siempre. No, no, no. No me llegó a interesar a mí, ¿eh? Así te pedí. No me llegó a interesar. Jessica Ayun me gustó a mí, ¿eh? Sí, Jessica Ayun. La 1. Vi la 1. La 2 la vi, ya me lo olvidé. Estaba simpático porque estaba David Tenant. Sí, sí. Le ponía, ¿cómo se llamaba el malo de... No me acuerdo. Ah, Kilgrave. Ah, está. Mi hija la vió, ¿eh? Muy buen malo. ¿Le gustó? ¿Sí? Mi hija vio Jessica Ayun. Muy bien. ¿Le estuviste contando del universo expandido de Marvel? No. Mamá, no sabés. Está ahí que aparece el Capitán América que después tiene el escudo. Después terminó bien. No me podés, hijo. Catorcito, cállate. Porque dice Catorcito. ¿Pero le gustó? ¿Le gustó? Viola la segunda temporada, no lleva tanto. No sé, ¿eh? Tendré que preguntarle. Mandale un asteroide de Graciela. A ver si... Hola, mamá, ¿viste? ¿Te manda audios por WhatsApp? Sí, por el tiempo. Pregúntale. No, no. No, no. Dale. Cagón, no sé. No seas cagón. Su día ya terminó. Nosotros lo buleamos diciéndole que es un cagón porque no lo llama la madre. Por eso después se va con sus amigas. Sí, para molearla. Los otros también me movean. Y me coge, me ve que la llama mi vieja. ¿Viste? ¿Viste cómo es? Qué mal. Es así. Este... Y bueno, fin de esta noticia. Sí, pasamos a otra. Esta es la nada. Es como que, bueno, estas cosas no funcionaron, la cancelaron. Bueno, pero está bien. Qué sé yo. Y los Defenders, supongo que también murieron, ¿eh? Sí, sí. Y lo más probable. Es lo más probable. Defenders fue la primera serie de Netflix Marvel en no ser automáticamente renovada para una segunda temporada. Está ahí con la guillotina. Por lo cual, chau, chicos, chau. Basta de giladas. ¿Se empieza a pinchar la burbuja de superhéroe? Yo digo que sí. Sí, yo digo que sí. Digo que este es el punto de inflexión. Lo hemos dicho en 25 episodios. Pero esta vez es posta. Esta vez es posta. ¿Sabes cuando se pincha para mí? En diciembre. Sale... ¿Este año? Sale Infinity War 2. Sí. Ahora sale... No. ¿Este año sale? Supuestamente. ¿Infinity War 2 en diciembre? Nah. Googleéamelo. Se supone que salía este año. No, no. Googleéamelo. No, debería estar como muy hypeada ya, ¿no? Sí, sí. Ya debería haber trailers o cosas. Sí, es verdad. ¿Sale el año que viene? ¿O Untitled Avenger Film? No, mayo del 2019, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, no falta tanto. No es fin de año. Mayo del 2019. Sale esta película... Sí. Y para mí termina como una especie de, bueno, reboot del universo Marvel. Y ahí la gente dice, bueno... Infinity Wars. Sí, Infinity Wars. La gente después de esta película, para mí se va a sentir satisfecha de que ya había todos los personajes juntos, ya está. Se sacó las ganas, listo, ya está. ¿Y qué vuelve? ¿Qué vuelve a estar de moda así como los superhéroes en estas décadas? Los gauchos. Los gauchos. Es película de gauchos. El lugar cerca de Cowboys es gauchos. Los gauchos, para los de Tinelli, los gauchos. ¡Oh, qué jodió, boludo! Me había olvidado de eso completamente. Gracias a Dios no sé de qué está hablando. Hasta por Dios, boludo. Ya ni siquiera es un chiste cercano o algo. Es como tirar lo primero que se te cruzan por el cerebro. Como si alguna vez hubiera habido más producción. Como si alguna vez hubieran salido de moda los gauchos de Tinelli. Sí, se ve como que dos neuronas hacen tac. Y se dice, listo, recuerdo de cualquier cosa. Ahí va, no tiro la idea. Las únicas dos neuronas que hay ahí laburando, pobres. Y me las criticás de esta manera. Por ahí que sin el gaucho la empiezas a pegar, ojo. Sí, sí. Con las goleadoras y los calzones. Nunca se ve del western. No era cuando estaban los vaqueros vivos. Los jeans. Los gauchos son como los western de allá. Se pusieron de moda mucho tiempo después. Así que podría pasar. ¿Sabes qué no va a pasar nunca de moda? La siguiente noticia que va a leer, por favor. Claro que sí. La siguiente noticia que no va a pasar nunca de moda es que Guillermo del Toro dirigirá Pinocho, el musical, en Netflix. Sí, para suplantar a Iron Fist y a Lucca. Claro, es un perfecto cierre por todos lados. Sí, sí, sí. Que al parecer la tenían carpetas hace rato. Sí. Eso dice en algún lado la noticia. Bien, bien. Va a ser stop motion. Eso está bueno. Eso me gusta. Y la imagen está buena. Hay una imagen ahí medio alegórica. Nunca creas en los concepts. Sí. Pero está bueno. El concept me hace acordar un poco al juego este de Tim Shaffer. El de... Ah, sí, sí. Broken Age. Eh, Broken Age. Es el mismo. Tiene un aire así. Sí, tiene una estética medio de libro de ilustraciones infantil, algo así. Me gusta que Pinocho es como un bicho raro. Sí, sí. De madera. Es como una marioneta. No es como un niño. No es como una marioneta loca. No es como un niño de verdad. No, no le digan que dije eso, pero no es como un niño de verdad. Está muy claramente hecho de madera. Como un parcero de verdad. Es de madera este pibe. Es de madera. El que no es de madera es del toro, que lo tiene clara. Y seguro va a ser algo con un imaginario lindo y agradable. Porque es un gordito bueno y mexicano. Se había anunciado en 2012. Ah, sí. Tranca. Pero después lo entrevistaron al toro y dijo que no iba a suceder. Y después, porque había tenido un acuerdo con Amazon Studios, que después quedó en la nada. Y ahora volvió a Netflix para hacerlo. Así que creo que el año que viene sale esto. O algo así. Qué velocidad para producir un stop motion. Sí, no sé si ya lo están haciendo hace mucho o qué. Pero bueno, muy bien. Va a salir para Netflix. Sí. Bien, muy bien. Estás desde el 2012 animando cuadro por cuadro cada coso. Dijo que necesitabas 35 millones de dólares para producir el film. Sos un ladrón. Te quedás con 30 millones y usás 5 para la película. Sí. Es así. Te gordo. Te gordo maderitas en carpintería. Sí, madera balsa, baratita. Sí. Sí, basta, basta, basta. Te gordo. No. Digo, muy bueno, muy bueno. Hijo de puta. Ah, la producción empieza en este otoño. O sea, ahora. Tarda un montón de... Para ellos. Sí, bien. Bien. Vamos a ver cuánto sale. Bueno. Muy bien. Le tengo fe a Guillermo. Sí, sí, te pongo una ficha. Ficha preventiva. Sí. La última película quizás sí que me gustó mucho del cine fue... El Shippo of Watter no está tan buena. No, pero vos por qué no te querés culo en pescado. El laberinto de show no me gustó mucho más. A mí. Yo creo que me gustó más Shippo of Watter. ¿Sí? Sí. Sí. Es más oscura la otra. No, está buena. No, está buena Shippo of Watter. No, no. ¿Sabes que una película así cada tanto está buena? El chabón aceptó bastante igual. Sí. Es muy el estilo de él. Los malos son siempre iguales. Pero está todo bien. Está todo bien, chicos. No, tampoco. Todavía no nos cansamos. ¿Comparado con qué no está tan buena? Comparado con las películas que salen hoy... Con Pacific Rim. Ah, sí, eso y habla. Comparado con las mejores películas de todos los tiempos, bueno, no sé. No sé. Sí, para los que sale hoy en cine es un 10. Es un 10. Eso sí. Por eso ganó el Oscar. En otra época no ganó el Oscar ni en pedo. Y no estaríamos pasando por la era de oro del cine. Oh, durísimas declaraciones de Castor M. Invasor. Sí. Cuotéenme con eso. Cuotéenlo. Bueno, bueno. Yo te comento... ¿Qué me comentas, Castor? Que gente al pedo está haciendo cosas turbias. Ah, qué bueno. Como nosotros. Estamos al pedo. Sí. Haciendo cosas turbias. Pero otra gente también logra enviar mensajes de chat a un juego de Super Nintendo del 95. ¿What? Sí, señor. ¿What? ¿Crossover del cerebro de la bestia? Muy raro esto. Gente que está muy al pedo en su laburo. Lo que hizo fue utilizar... Creo que es un... Una especie de aparatejo que tenía la Super Nintendo en su época. Con el que podías enviar y recibirse una especie de modem básico que tenía la consola. ¿Un tipo enfermo se puso a programar en base a eso? Perdón, perdón, perdón. Se están olvidando un detalle importante. El tipo enfermo es un empleado de Slack. Slack. Bueno. Es una empresa de... De chat. De chat, digamos. Corporativo. Sí. Es lo que usamos en Milaburis para charlar. Ah, lo siguen usando. Sí, o no tan corporativo. Se puede usar para... Se puede usar para cualquier cosa, pero es más de empresas. Sí. Sí, sí. Y se ve que había un muchachito medio del pedo ahí que en lugar de laburar estaba haciendo esta pelotudez y encontró una forma de mandar mensajes de Slack a este coso de Super Nintendo. Sí. Bertrand Fan se llama el tipo y es... ¿Cómo? Repetímelo. Bertrand Fan. Bertrand Fan es el apellido y es un gran aficionado a los videojuegos, claro. Es un fan, digamos, de los videojuegos. Podría decirse, ¿no? Sí. Sí. Y el periférico de Super Nintendo se llamaba Satellaview, que era un modem de satélite que permitía recibir datos en la consola de la Super. ¿Esto era un juego o era un coso? Era un modem que permitía recibir datos. Un periférico. Un periférico. La Odinca también en un momento tuvo modem. ¿Pero tenían un juego esto que soportara su... Bueno, hay un juego que es el RPG que agarró el tipo de... Que es un RPG japonés que no conoce nadie. Que se llama... ¿Cómo se llama? SIGIGA. No, tiene un nombre... Tiene un nombre simpático. The Story... BSX The Story of the Town Whose Name Was Stolen. Ok. Tranquilo. Entra en cualquier texto. Es un juego que funcionaba con internet. Un juego de rol japonés que podía recibir contenido vía satélite para integrarlo en el juego. Sí, ni siquiera internet. Sí, ni siquiera internet. Sí, ni siquiera internet. Era. Y ahí apareció el mensaje. Claro. El tipo lo mandó por Slack. El chat que tiene él con sus compañeros de laburo. Y aparece en el juego. Es un delirio total. En el juego hay una parte que entras a una especie de radio que está en la ciudad. Y aparece un robotito que te lee los mensajes que le van llegando. Y el chabón, los compañeros, se pusieron a chatear entre ellos. Y el robotito empezó a repetir todas las frases que estaban mandando. Qué mogeada. Una mogeada absoluta. Bien, pero funcionó. Es algo que... Alguien denle un ticket a este pibe, boludo, que se ponga a laburar. En lugar de estar con la NES. Es NES. Sí. Acá ves cómo es la Super Nintendo con el periférico de Satellaview abajo. Que es básicamente otra Super Nintendo abajo, tipo un sánduche. Es un sánduche de miga con todo. Y arriba el cartucho de BSX. Y esto tira las señales satelitarias que van a dar al espacio. Supongo que estará conectado con Real App. Supongo. Supongo. Pero es un delirio simpático. Si es con satélite, capaz eso te tiene una... Estás conectado a una antena que va hacia el espacio. 1995 estamos hablando. Por eso. ¿En qué internet me estás hablando? En 1995. No, 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 no. Pero es la gente grande. Está muy bien. Está muy bien. Clarísimo. Este... Así que bueno. Se hizo, ¿eh? Sí, se hizo. Alguien lo tenía que hacer o no. Y fue fan el que lo hizo. Sí. Tástico. Carlos fan. Carlos fan. Un saludo. No, no. Un Gurson Vincen's fan. ¿Cómo se llamaba el señor? Bertrand Fan. Bertrand Spunkens Fan. Algo así. Algo así. Bertrand Fan. Sí. Desarrollador de Slack. Bueno, muy bien. Muy bien. Esto podría entrar al mundo de Launchbird. Tranquilamente. Chicos. Sí. Podría haber sido Launchbird. Es dibujito. Es anime, anime, animón. Animón. No, no. Animón. No. Pokémon. Este se llama Pokémon. No, tampoco se llama Pokémon el que viene. Y tampoco es de Animé, ni de Animó, ni nada de eso. ¿En serio? Porque ya fueron los coquemones, chicos. Ya fue Pokémon. Ah, bueno, listo. Está jodiendo. ¿Qué vas a salir? ¿Qué vas a salir a caminar el próximo? Community Day. ¿Tenés que voy a salir a caminar? Ya, ahora que ya fue Pokémon. ¿Qué? Jesucristo Go. El nuevo juego que lanzó el Vaticano. Y pero sí está en todos lados. No tiene que caminar nada. Está en todos lados, Jesús. Hay que caminar, caminar y caminar para que... Dijo, levanta una piedra y me encontrarás. Bueno, ¿y quiere buscar una piedra? Ahí voy a buscar una piedra. ¿Ves muchas piedras acá donde estás? No, acá no hay ni una. Es cierto. El Vaticano lanza la versión católica del popular juego Pokémon Go. Se llama Follow JC Go. ¿JC? JC, aclaramos, no el... Julián Crudo. Claro, no el amigo de Castorcito. No el de los videos de Marito Barajos, que se ha de ciego. No, ese no. Otro JC. El original, el Jesus Christ. El JC original. Igual para mí es JC original. Sí, sí, sí. Es comprensible, es comprensible. Follow JC Go. Es un juego que es como Pokémon Go. Cagata de Rizzer, pero tiene funcionalidades que estarían re buenas. Dame un ejemplo. Tiene los nombres de las calles. Ah, listo. Vendido. Al carajo. Desinstalame y llame Pokémon Go. Te voy a mostrar videos, porque hay un montón de youtubers que dijeron, vamos a moverla. Y ya se pusieron a jugarlo. Está muy bien. Viene un rayo, juegan. Un rayo católico, juegan. En la calle. Sí, sí, sí. Pasando sativa. Claro, seguro que va a andar re bien el 3G ahí, pero bueno, podemos hacer algún tipo de rayo juega de algo. Y básicamente el juego... Me considera mucha gracia que el Pokémon Go empiece a tomar ideas de esto e implementar. Ojo, eh. Ojo que te van a primerar JC Go. Básicamente eso es un personajito. Es levemente más duro. Y en vez de atrapar Pokémones, atrapás como unas especies de estampitas de santos. Y en vez de tirarle pocavuelas, tenés que responder preguntas de la Biblia para atraparlos. Oh, el mío. Es más o menos lo mío. Sí. Y después, ¿qué te preguntan? Tipo, ¿Y Bisahías era el hijo de quién? ¿Cómo se llamaba Jesús Cristo? El pájaro se posó allí. Claro, piénselo. Sí, básicamente vas por la calle. Vas descubriendo a Jesús en cada paso, como debe ser. Claro, exactamente. Exactamente. Lo tenés que seguir. Y el logo del juego es como a los pies de Jesús. Caminando sobre la cruz. Caminando sobre la cruz. Dos calles casi una cruz. Está clavado en el mismo lugar todo el tiempo. No se puede caminar. Es verdad. Está pisando, tipo. Tomás, cruz de mierda. Pero pasás por un lado y podés caminar sobre el agua, todo. Y el personaje parece... Buen punto. Vos, no sé. Ah, claro, claro. Ahí apareció un salto. Hola, soy San Antonio Daniel y yo dije... Luis Umpire YouTube. No, es el que hizo el video. Ah, buenísimo. Puede ser. Yo dije, ayudaba a los paganos. Bien. Está re bien traducido todo esto. Bueno, pero en esa época no hablaban. No, ponémelo en latín, que es el idioma original. Sí, en hebreo. Sí, eso. Ese juego está más roto, boludo. Que el Pokémon. Donde dice... Casi más roto que el Pokémon. Volver a intentear, dice. Está mal tipeado. Francisco se va a enojar con esto. ¿Volver a intentar XD? No, por tres. Por tres. Ah, ya era un poco mucho. Tiene microtransacciones, este juego. Ah, mirá vos al Vaticano, eh. Y bueno, ahora que lo van a terminar separando del Estado, tienen... Claro, necesitan guita propia. No, está bien, está bien. Si me lo separan del Estado, van a que tenga microtransacciones. Mientras la microtransa no sea culiás un pibe o algo así. Y por ahí el día de mañana esto... La religión es así. Es la nueva misa, sí. Para el Jesucristo Go. En lugar de Community Day una vez por mes es todos los domingos. Todos los domingos es... Todos los domingos... Community Day, ahí tenemos. Misa cristiana. Todos los domingos es Community Day. De Jesucristo Go. De Jesucristo Go. Un poco largo. Un poco largo. Lo voy a anotar. Todos los domingos se juntan ahí y... Las iglesias son los gimnasios. Y hay forma de... De buena. Te tira indicaciones. Otra que está buena, que no tiene Pokémon Go. Te tira indicaciones de cómo llegar a la iglesia más cercana. Y demás. Son pillos estos del Vaticano, eh. No sabía que tenían ni dos personas por la mano, pero son pillos. Las iglesias tienen que ser como gimnasios en un punto, en la misa, en vez de rezar y tal. El embole que la avisa. Sí, es un embole. Es tipo, no, boludo, apareció un Shiny Jesucristo. Claro, igual, igual. Y lo tenés que agarrar ahí. Pasa que no hay mucha variedad de personajes. Bueno, los santos. Tenés a todos los apóstoles, a todos los santos. Tenés para tirar para arriba. Tenés un rey libro, sacás, ¿sabés qué? De verdad. Decía que es medio un embole porque son todos iguales. Los santos no son como los japoneses que tienen dioses de diferentes formas, colores. Son todos iguales, son con barbita y una túnica. Los santos en remera, sí. Los santos en remera. Un saludo ahí. Bueno, pero al menos laburo a la hora de hacer cada personaje. Sí, le cambiás el color de la barba. Le cambiás dos boludeces y ya está. Sí, es verdad. A mí me confundía mucho eso de chico, ¿eh? El libro de catequesis. Son todos iguales. Tenían como dibujitos y yo decía... San Pironguín, San Porcón. Son todos en mí. Jesús o San Pedro, no se entienden de nada. Igual en mi mente era más interesante. Es visto que uno tenga forma de silla o forma de ratón. Sí, podría. Estuvieron re flojos en armar el lore. Sí, sí, la verdad que sí. Y por ahí, viste, empiezan a expandir. A expandir con... Tiene que ser un nuevo, nuevo testamento. Sí. Y agregar cosas un poco más actuales. Amplíe el canon. Ponele Wi-Fi a Jesús. Ponele un poco de actualidad. Sí, sí. Que vuelva con lasers que salen entre los ojos. Tal cual, tal cual. Como medio SAE o Borgaldo, más interesado. Sí, claro, medio Overlord. Sí. Eso sería re actualizado. Jesús Overlordado. ¿Y a quién contratás para que escriba el Nuevo Nuevo Testamento? Y... No sé. No puede ser, ahora sí está el pedo. Revolcándose en el dinero. Está re el pedo, ya está. Coelho no, porque Coelho te escribe la misma Biblia. No, no. Te escribe la misma Biblia. Tiene que ser alguien tipo, no te digo todo el quién, pero más o menos J.R.R. Martín. Decir que el gordo este de Game of Thrones ya tiene el cubo cubierto hasta que se muera con los libros de Game of Thrones. Ese podría, ese podría. Podría, ¿eh? Ese es un lore de Jesús. Más dark and gritty. Claro. Che. Más muerte. Como la 1. Como la 1. La 1 es el Antiguo Testamento. Claro. Sí, la 1 es la más dark and gritty. Sí, la 1, la 1. Dios está un poco más encabronado con todo. Después lo marvelizaron un poco. Que vuelve, vuelve Dios. ¿Qué pasa? Vuelve Dios el argumento de la 3. A ver, a ver. Enojado por el calentamiento global. Ah. Tipo, ¿qué hicieron con el planeta que les di, hijos de puta? Que mueran pibes de hambre, todo eso es limpio. Pero el calentamiento global no, ¿eh? ¿Qué hicieron con el planeta que les di? ¿Cómo que se extinguió el kiwi? ¿Cómo que se extinguió? ¿Hijos de puta los cagó a todos? Sí, sí, sí. Indignado. Indignado. Y bueno, ahí empieza ese. Ustedes quieren. No hay 2B3 y 2B4. Este mundo se va al carajo. Se va a la mierda del mundo. Ahora lo voy a hacer cagar a todos. Bien. Y ahí empieza. Empiezan a cagar. Tipos de monstruos. Así se empiezan a morir. Tipo. Personas. Megatormenta. ¿Cómo se llamaba esta última que salió hace poco? Que se llovió a meteorito. No sé qué. ¿Qué? La película esta. Geostorm. Geotormenta. Igual creo que la más nueva de todas es The Meg. ¿Qué es The Meg? The Meg es el megalodón carchalodón. Que es el super tiburón del jurásico prehistórico. Que está en la actualidad actual. Y se come tiburones más chiquitos. Pero eso es tipo Sharknade. Claro. Eso es cualquier cosa. Es como tiburón. Pero con un tiburón mucho más grande. Y mal hecha. No. Estaría bueno. Igual la que decís vos de Geo Sarasa. Es tipo un año o dos. Sí. No es tan actual. A mí me gustaría que fuera eso también. Que en vez de plagas y eso. Empecé a tirar como cosas más locas del espacio. Meteoritos. A ver lordos. O lagartijas gigantes. Algo que sea inexplicable. Y sí. Como las maldiciones de Moisés y todo eso. Potencialo. Langostas con la poronga bien parada. Sí. Están de culear por la oreja. Tal cual. Y bueno. Después hay un grupo de humanos que tratan de frenarlo. Pero no pueden. Sí. Y termina mal. Obvio. Termina que. Ah. Termina mal. Nadie lo impide. Morimos todos. Salvo Elon que va a estar en Marte. No te lo puedas pelear. Pero Elon es un personaje muy importante. Oh. Me gusta. Compró. Se revela que Elon era Jesús. Flat twist. Listo. Spoiler. Bueno. Pero Elon tiene la cara de Dios. Tiene la cara de Dios. Cuando aparece así entre las nubes tiene la cara de Elon. Y entonces dicen es Elon Musk. No, no. Está entre las nubes en una nube de porro de cuando estuvo con John Rogan. Yo les traje a mi hijo de nuevo. Y lo tiraron por la escalera. Le hicieron bullying. Le hicieron bullying. Dejaron que abusara de Twitter. Claro. Todo mal. La Virgen María Grimes. Todo. Más adaptado. Esa religión sí se puede. Ahí sí. Ahí se está poniendo adeptos rápido la religión. Elon se va en un cohete a Marte. Él solo. Haciendo los cielos. Ahora que sí. Haciendo los cielos. Pero de una forma un poco más actualizada. Claro. Más literal. Ahora ustedes la van a comer todos. Empieza a tirar así meteoritos. Cosas. Está bien. Hace un summon con Final Fantasy. Y empiezan a caer meteoritos por todas las nubes. O por ahí tiene poderes tipo Magneto. Y agarra tipo todos los satélites que están dando vueltas. Y les empieza a estrolar contra la Tierra. Así. Ta, ta. Hace como Zelda. Le pita una cara a la Luna. Y hace que se estrole directo. Claro. Porque también es como una metáfora de cómo es la tecnología. Nos termina. O Dios puede invadir a todos los robots. A todos los electrodomésticos y eso. Y que sí. Y va a la nordión. Que es buena. Ustedes mataron a Dios. Ahora Dios los va a matar a ustedes. Ese es el tagline. Sí. En la ficha en la calle te dice. Escuchá Hollywood. Mirá las ideas que te estamos regalando. O si no otro puede ser. Nietzsche dijo. Dios ha muerto. Estaba equivocado. Esa es la cara de Dios. Enojado. En las nubes. Lo siento enojado. Y la gente como corriendo. Así abajo. Chiquitita. Como hormigas. Obviamente. La estatua de libertad. La torre Eiffel. Y gente corriendo. Siempre más o menos. La dos en la misma toma. Sí, sí, sí. Sí. Muy buena película. Muy buena película. Yo te la rabo y a ver. Pero bueno. Jesucristo. Para su mano no se mierda. El nuevo juego. Sí, sí. Está bien. El Pokémon GO. Pero es Jesucristo. Así que tal vez en una de esas nos salvamos de la salvación interna. ¿Nos salvamos de la salvación? Sí. Muy bueno, muy bueno. O sea, nos perdemos en la perdición. Está muy bien. Muy bien. Está muy excelente. Eso es lo que va. Bueno. Tenemos punto de juego. Pero antes tenemos la nueva sección. Asteroide. Asteroide Naka. La nueva sección. Vamos a buscar el asteroide ya mismo. La gente pide una cortina para esta sección. Sí. Así que por ahora, provisoriamente, provisoriamente voy a poner esto. ¡No! ¿Cómo le sabes chupar esto? Toda la noche en el pijón. Yo quiero una aventura. Con Naka. ¡Bien! Muy bien. Audio de 1 minuto 07 segundos. Vamos a ver qué nos dice Naka en su asteroide. La puta amanecí. Había estado retrabajando. No sé, no se me ocurre. Pero bueno, vamos con otra Paul. La otra vez yo pensaba, ¿no? Decía que para mí, en mi opinión personal, The Dark Side of the Moon de Pink Floyd para mí es el disco más sobrevalorado de la historia del rock musical mundial. A mí me gusta Pink Floyd, me gusta The Wall, me gusta la película, me gusta el álbum, pero ese disco es un embole. Está bueno nomás para las decoraciones de la fuente del parque de la costa. ¡No! Yo no soy comodito de Carlos, ¿viste? Un violero de conservatorio que la tiene re clara. No, no, no. ¿No les parece lo mismo? En la Paul, 60% dijo que no, que no está sobrevalorado. O sea, la mayoría de la gente... Ah, no, no, perdón. 60% dijo que está sobrevalorado y eran 2.000 votos más o menos. Pero un 40% es bastante gente, es un disco. Y sí, están diciendo que no está sobrevalorado. Para mí sí. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Muy fuerte, muy fuerte. Es asteroide vino polémico. Sí. No, viene cada vez más polémico el asteroide. No está. Me gusta que se revela contra sus ex compañeros de podcasting de Checkpoint. Sí, sí. ¿Sabes cómo es el de Carlos que es el de conservatorio? ¿Eh, eh, eh? Y agita. Sí. Me parece que se le llama sobrevalorado a todo lo que es popular. Y a veces las cosas que son populares es por mérito propio. ¿Sabes qué pasa? Hay algo que Naka no entendió, de que ese disco es para escucharlo o de porro, o de pepa, o de ambas. Y allá en Japón no existe estar de porro escuchando Dark Side of the Moon. Es complicado. Tiene que... Un tecito. Tiene que moverse de país para... Un te de tilo, así no. No, se puede apreciar igual, chico. A mí me gustaba mucho. De hecho, fui al recital de Dark Side of the Moon. Y me gusta mucho. El tema es... Vos decís que es lo popular, se lo menosprecia, qué sé yo. Es tan popular de... La gente se cae al juego con Dark Side of the Moon. Eso es otra cuestión, sí. Claro, porque no es popular al nivel de otras cosas que la grana a todo el mundo. Es como una cosa popular medio... De Liverpool que... Uh, bueno. No, por Dios, no entremos de nuevo en ese tema. Pero sí, es muy popular. Obviamente es muy popular, muy conocido. Pero no es para cualquiera, tal vez. Porque mucha gente no dice que se re embola. Y sí, claro. No es... No, popular a nivel... Un nivel de gente... Que chocan a la cosa. Es que popular lo que se dice popular es... Reggaetón. Sí. Popular lo que se dice popular es... Sí. No sé. Bad Bunny, eso. ¿Qué sé yo? Despacito, despacito. Es que el chabón es... Es que es que eres un chabón. Es que es que eres un chabón. ¿El chabón es que eres? No. El chabón es que eres. Duqui ese que dice Nardone. Está re orgulloso de conocer a... ¿Quién es Duqui? Yo sigo diciendo que es el disco de Green Day. Necesitamos un asteroide Nardone. Que no sé. Cuente de actualidad de jóvenes. ¿Sabés qué? Soy más feliz sin saber quién es ese chabón. Porque seguramente si lo conociéramos me va a caer como el horto. Porque va a decir es que eres... Y va a tener una gorrita para el costado como... ¿Sabés quiénes usaban la gorrita? Como ahora ustedes, los jóvenes, usan la gorrita. Yassi Mel. Yassi Mel. Sí, sí. Y los nenes en la publicidad de Bienísima de Salchichos. Con la gorrita para el costado que relleno hace culo. Y yo miraba y decía, por favor. Sí, sí. Y los perritos de Salchichos también, de Bienísima. Sí, sí. Claro, sí, sí. Cualquiera, todo chico. Basta. Castorcito, me parece que... Déjenme con mi disco de viejo choto. Me parece que vos tenés que mirarte un stream de Ninja jugando al Fortnite. No. Y entender lo que es la cosa linda. Y entender quién es que eres y ver bien. Y ver bien. Y ver bien. Y ver bien. La juventud. Sí. La juventud de 2018. Hoy me llevó un instructivo de las nuevas expresiones de los jóvenes de hoy. Conocí a tres. Dos. ¿Cuáles son? LOL y no me acuerdo cuál. LOL. No, LOL qué clase de expresión nueva es. Tiene 90 años. Estaba, estaba. Se inventó el primer BBS de 1987, LOL, boludo. A ver, se lo encuentro. Te digo todas. Sí, todas tiramela. Es un catálogo de cómo hablan los jóvenes de hoy día. Joya, matomil, recopante. Bueno, para, ¿bancamos o no bancamos? Traga. Yo banco de arzó. Yo banco. Pero ojo. Yo no es que me pongo este disco para laburar o para ir al laburo. Sino para estar de pepa. Me prendo uno y ahí me pongo el disco. Es para cosas muy específicas. No es para cualquier momento de la vida. Yo acabo para laburarte lo uso. Se aprecia esto de cualquier forma. Está bien, así está mejor. Porque disfrutás todo más. Sí, claro. Bueno. Excepto futuro. No sé si todo, pero eso al menos funciona bien. Excepto tu salud. Acá lo tengo. Esa la perdés. Vocabulario para salvar tu onda. Ya empezamos mal. Para salvar tu copancia. Ya no se salvó la onda. Rejo ya. Arre, bueno, arre ya. Pero es re atrás a 10 años. ATR. Hay un poquito más acá. Un poquito más actual. Esa la conocía, jovar. ATR. ATR. Ah, jovar, no lo conoces. ¿Sabes lo que significa? No. A todo ritmo. A todo ritmo. Ah, sí. Y el laburo era al usado. Ah, ATR. No me acordaba. Diy, D-I-Y. Sí, do it yourself. Do it yourself. Muy bien. Pero eso. LOL. Está en inglés eso. Ya está. Modo Diablo. ¿Modo Diablo? ¿Modo Diablo? Modo Diablo. Está la explicación porque está medio... Boludeces no, eh. Expresa que estás con las pilas bien arriba. Estoy tan en Modo Diablo que saldrá a mitad de semana. Es medio raro. Ah, Modo Diablo. Así se va a llamar el episodio. ATR Modo Diablo. Bueno, listo. Especial ATR Modo. Para que los jóvenes nos empiecen a escuchar. Ah, sí. Especial ATR Modo. Que saldrá el episodio más viejo de mucho tiempo y... Bueno, especial ATR Modo Diablo. Sí, sí, sí. Bueno, esquere. Esquere también. Pero para, ¿qué significa esquere? ¿Qué dice? Es una deformación de la frase en inglés. Let's get it. Se traduce como vamos a conseguirlo. Ah. Vamos por un cafecito, esquere. Especial esquere ATR Modo Diablo. Tendría que ser esquere cafecito. O cafecito esquere. Vamos por un cafecito, esquere. Pero vamos por un cafecito. Let's go for a cafecito. Estás repitiendo lo mismo que dijiste al principio. Es que eres let's get it. Sí. Entonces, vamos por un cafecito, let's get it. Es redundante. No, porque uno le pregunta y el otro le responde. Vamos por un cafecito, let's get it. Ah, en ti que era toda la misma frase. No, no, no. Ok, ok. Sí. ¿TBT? Throwback. Thursday. Sí. Ah, pero eso... Eso es de Twitter. Sí, eso es muy bien. Me quedó una foto tuya vieja y mirá, throwback. Sí, bueno, te pone hashtag TBT cuando me bancaba. Va a comprar Campo Platea Forever. Buen ejemplo, ¿eh? Y YOLO. YOLO. Y sí, YOLO. Pero YOLO también es viejo. YOLO pasó de moda. YOLO pasó de moda. ¿Ya fue? Sí. Hay un bar acá en Palermo que se llama Bar YOLO. YOLO. Y ya fue, boludo. Ya fue. Pero ¿cuándo fue YOLO? Yo nunca lo sé en la vida. Hace tres, cinco años. Sí. ¿Vocabulario o palacio, Berto? YOLO fue de hace ocho a cinco años. Sí. Uf. Jamás lo sé. Incomprobable. You only live once. Y firma, ya no tenés veinte. Y no. YOLO. YOLO. No, está en la aplicación de YOLO. YOLO, Simeone. Pero el YOLO se usa más para... Voy a almorzar en McDonald's porque es YOLO. Claro, me voy a romper la... Esta noche me la pongo en la piedra a YOLO. Porque solo se vive una vez. YOLO se vive una vez. Bueno, porque... No estamos tan desactualizados. Seguro que... Esta jerga me parece medio... Medio polémica. ¿Esto lo hablamos al aire el episodio anterior o lo hablamos fuera del aire? Incomprobablemente imposible. Porque es lo que voy a decir a continuación. Pues yo tengo una idea muy buena. Uf. Que es crear... Este... Para cagar a los jóvenes, ¿no? Que se creen tan copados y que... Se creen que el mundo es de ellos. Se creen que el mundo es de ellos y que hoy ustedes no entienden nada. Vamos a crear memes de viejos. Es buena. Es buena. Creo que fue al aire eso. Creo que fue al aire, sí. Bueno. Es buena esa. Memes de viejos. ¿Y en qué va a consistir eso? Va a consistir en usar mal los memes de los jóvenes a propósito. Tipo, adquiere, pero mal usado. Y cuando nos digan... Se van a volver locos. Se le va a volar la chaveta. Y cuando digan tipo, lo estoy usando mal, nosotros decimos, ah, sí, lo estoy usando mal. Pero yo lo... O lo hablamos en la crack, me parece. Sí, creo que no lo hablamos. Lo hablamos en la crack. Es que... Es que... Es que... No sé, algo así. Escubre. Escuirre. 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 O fuera de contexto. En un contexto que esté mal. Usar los memes. Agarrar los memes que usan ahora. Sí. Y usarlos mal. Usarlos a propósito mal. Se les va a volar un tornillo. Se les va a volar el tornillo. Hay que hacerlo, ¿eh? Sí. Hay que hacerlo. Es que ir a modo diablo. Escuirre. Antes de entregar. A puro diablo. Ahí está. A puro diablo. A puro diablo. Hay que hacerlo a puro diablo. Yo hago esto todo el tiempo porque nunca jamás me puedo acordar literalmente de nada. Entonces deformo todo lo que digo. Cualquier frase, cualquier quote que diga lo digo mogeado. Roll. Bueno, está bien. Cholo. Cholo. Hay que hacerlo antes de entregar el sajet. Hay que hacerlo antes de entregar el sajet, sí. Esquere. Esquere. Bueno. Hasta, boludo, por Dios. Mundo de hover. Después la gente va a decir, qué buen episodio. Te juro que yo, así, viéndolo en vivo, mientras lo hacemos en vivo, digo, es el peor. Pero siempre digo eso. Sí, cada episodio es el peor. Hasta que después resulta que... Hay otro peor que ese. Hay otro peor, siempre digo peor. El siguiente, o el anterior, o ese. Bueno, pasamos al mundo de Plum Plants. Bien. Bien. El mundo de hover. Mundo de Plum Plants. Claro que sí. ¿Te diste cuenta que es el título más pertencioso de todas las secciones que tenemos? El mundo de hover. Claro. Es mucho. Es tan solo un mundis. Es una ciudad como mucho. Si pensás en todo el universo, un mundo es una cosa muy pequeña. Sí, es verdad. Conciencia me la dio vuelta. Te blité, enseguecí conciencia, como dice la canción. Sí. Te blindé conciencia. Me blindaste. Sí. Nos blindamos. Me blindaba como los gordos. Sí, un saludo. De Good Guys Over Day. Lo estoy escuchando bastante. Ah, bueno. Ni un pollo menos, hijos de putas. ¿Saben por qué? Se ven los nuggets overlordicos manufacturados sin lastimar ni a un solo pollito. ¿En serio? El hover, sí. Al fin voy a poder comer mis pollitos sin que ningún pollito haya sufridis. Porque así como antes, y lo hablamos en el mundo de plums en su momento, surgió la hamburguesa transcatódica. Ahora surge el pollo transcatódico. Mira, esto lo predijo Winston Churchill en 1931. Uno dijo, algún día la gente va a producir las partes que se come del pollo por separado bajo un medio adecuado. Es muy genio. El mundo de Churchill. Bueno, igual cuando lo dijo era un ladri. Sí, sí. Algún día van a... Volar la vaca. Y si lo dice después de que lo hacen, el maladri todavía puede ser así. Es verdad, tenés razón. Igual, igual esto es cualquiera. ¿Por qué? Porque podés tener... Seguir comiendo pollos sin matar pollos. ¿Le arrancaste el ala? Le arrancaste el ala. Le cortás una pata nada más. Ah, bien. ¿Y el sufrimiento animal? No lo mataste. ¿Pero el sufrimiento animal? ¿Qué sufrimiento animal? Es como cortarle el pelo al perro. Más o menos lo mismo. ¿Cortar un ala de un pollo? Y sí. Pero si querés comer pechuga, no podés cortar la pechuga y que siga vivo. ¿Y cuando castrás un perro no es sufrimiento animal eso? Es una poca, pero... Igual, ¿no? Y es mayor, sí. Es lo mismo. Le cortás una gamba con maldito. ¡No, no! Pobre de Hito. Che, ni una gamba de Hito menos. Así como se hizo en su momento con la hamburguesa, que todavía está en desarrollo para que quede mejor, se está pudiendo hacer un pollo transgénico, trans... oberlórdico, que agarran tipo las células de la pluma de un pollo y con eso empiezan a clonar, clonar, clonar. Fabrican como una especie de soporte para que las células se desparramen de una manera más... en forma de nougat. No es vida eso. No, porque en ningún momento respira y piensa y siente ni nada. Es tan solo un pedazo de carne. Es algo orgánico. Sí, pero es como un músculo. Un músculo solo no... Está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo, pero está vivo. Listo. Pero no piensa. No tiene sentimientos. El pollo tampoco piensa. No, pero tiene un cerebro. Tiene un sistema y nerviosis. La verdad que el pollo dice, para, para, está escribiendo una novela. Sí, sí. ¿Te acuerdas que el capítulo que hablamos, y de hecho era uno de los personajes de la carátula, el pollo con la cabeza cortada, que siguió vivo un año, dos años? Ah, sí, 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 sí. Bueno. Primera temporada. Sí. Wow. Es un caso muy específico. Sucedió. Pasó, ¿eh? Japeño. Japeño. Bueno, pero ahora es una forma científica de hacer que los pollos polleen sin ser tan asesinos. Mira. De hecho comieron. Eso es un nugget fabricado. Una papa, parece. Es una papa, posta. Giza, y como saben esos nuggets, los probamos y fue impresionante. Casi tan parecido a un pollo de verdad. Zarpadito, ¿eh? Así que, ¿eh? Esto me interesa más que la carne, porque como más pollo que carne, así que quiero más pollos overlordicos que vacas overlordicas. Y al parecer la carne es más complicada, porque necesita tener una concentración de grasita distinta, hay más cosita linda que no es tan fácil de clonar. Pero el pollo es un cacho de pollo, y va como ñapi, y no veo el momento de que estos pollos overlordicos overlorden todos los negocios de comida a los que yo voy y pueda comer pollo sin sentirme culpable de haber sido parte de una masacre polleril. ¿Se darán vuelta algunos vegetarianos después de esto? Si le dicen, che, es pollo, que no murió ningún animal. Y para mí sí, yo me vuelvo, automáticamente me vuelvo vegetariano. Mira, habría que estar en la cabeza de un vegetariano a ver si se da vuelta y termina comiendo esto. Yo creo que el vegetariano, si le decís, no murió ningún bicho. Sí, ese es el punto. Que dejen su comentario, dejen en la caja de comentarios, pongan like y suscríbanse, pongan la campanita. Mándennos un mail a nuestro correo. Pero no saben que están comiendo carne de... Pero eso no es lo que les... A algunos sí, a algunos no les gusta la carne, a otros no les gusta el tema moral. Si no te gusta la textura de la carne, o no te gusta el sabor de la carne, lo que sea, eso es una cuestión aparte. Pero el vegano es vegano porque no quiere que el animal sufra. Claro. Eso es lo que se entiende. Igual ninguna compañía todavía anunció que las va a servir comercialmente. Y no, todavía están muy caras. Pero dice que estima que si comenzara a producir sus hamburguesas en masa, podría reducir el costo de producción a 10 dólares cada una. Que es caro. ¿Es caro? Sí, es caro. ¿Dólares para un pollo o sí es caro? Sí, es carísimo. Pero es menos caro que un millón de dólares. De hecho, eso es por supuesto demasiado alto. Pero de a poquís a poquís se va a ir a baratandis a medida que vaya tomando adeptos. Tal vez, tal vez no. Y yo soy un adepto. Un adepto del pollo oberlónico que no soy... No, tal vez bien. Si no lo pagarías 10 veces más. Una hamburguesa de pollo de 500 pesos. Y hasta que se popularice. Hasta que sea la norma. En algún momento va a ser la norma y van a dejar de matar pollo. No sé si lo reemplazaría de una, pero empezaría a mecharlo. Y a medida que va bajando de precio, lo mecharía cada vez más. Lo quería todo el mundo. Mientras más baja de precio, más accesible es, malo para la gente. Después va a ser una aberración. Estar comiéndose un pollo posta. Claro. Va a ser muy mal visto. Ya empezamos. Sí, sí, sí. Acá estos Gilbili que están acá que tienen una granja de pollos. Dicen que esta carne debe especificar en su etiqueta que procede de un laboratorio. Y después va a venir la paranoia. Carne de laboratorio. Estás comiendo carne de... Basta. Siempre va a haber gente que se va a quejar de algo. Sí, pero viste como los transgénicos. No, estás comiendo una verdura transgénica. Sí. Y yo he probado cosas orgánicas bastante más feas que las transgénicas. Sí. Y bueno, chicos, es una cuestión moral si te cabe más comerte algo que salió de un laboratorio. No, malvado de las farmacéuticas. Laboratorio. Los médicos matazados. Lo hicieron con ciencia. Yo no creo en la medicina. No, no. Hay que tomar pastillitas. Vos tenés que tomar, morder yuyos y morirte a los 30 años de cualquier cosa. Como los yuyos. ¿Eh? Yo me juro soy. Así que bien. Un quilombo va a ser. Sí, de uno, olvídate. Pero le pongo la ficha a este futuro donde los pollos no mueren, sino que donan sus plumas para que clonemos sus células y comamos carne. Ah, pero la gente es muy termo, ¿eh? No van a querer. No van a querer. Acá dicen que los yankees estos hillbilly no quieren. Pero los yankees lo que quieren es que esté claramente marcado que es qué viene de un animal de verdad y qué viene de un laboratorio. No, dicen que no los comerían tampoco. Igual así. Está bien, que no los coman. Hay una industria zarpada de comida, de pollerías y cosas que va a llevar décadas hasta que eso se modifique. Es como pasa con la nafta y con todo. Sí, de una, de una. Pero yo creo que eventualmente la ciencia le va a ganar a la producción de producir animales para matarlos y va a ser más fácil hacer un pollo de mentira que un pollo de verdad. Esto va a pasar. Y ahí se da vuelta la tortilla, bolida. Sí, de momento va a pasar. Van a adaptar esto cuando muera la mitad de la población humana en un tsunami y la gente diga, uy. Ups. Me parece que... Me parece que el problema no va a ser que muera la mitad de la población, sino que se duplique la población y haya que alimentarlos a todos con pollos. ¿Y de dónde saca todos los pollos? Y ahí viene la ciencia. A nosotros no se nos ocurra un pollo por día. No, no, no. Por ahí soy. Ojalá que los vinieran de un laboratorio con un guardaespaldas. Hay que clonar los pollos, chicos. Con un guardapolvo. Hay que clonar las preguntas que hacíamos en Twitter. Usarlas de nuevo. Sí, sí. Total, el público se renueve a mucho menos. Que vengan con un guardapolvo, no con un guardaespaldas, sino con un guardapolvo a tener un laboratorio y nos digan, acá está el pollo de la semana. Sí, sí, sí. Y se van. Transgénicos. Con esas antiparras, sacheras que usan. Sí, que hay un guardaespaldas por las dudas porque la inseguridad está complicada. Sí, sí, sí. No está de más. Es que la traigan. Y bueno, sí. Clarísimo. Bueno. Ese fue el pollo de la semana del mundo de Plunge. Hay más, hay más. Hay algo más, algo me han puesto de Kerusa. Elon, Elon, el mundo de Elon. ¿En qué anda Elon? El planetoide de Elon. Elon sigue diciendo boludeces y ahora compara redes sociales con videojuegos. Estuvo tuiteando boludeces de nuevo. No sé. Alguien que le saque en Twitter este muchacho. No digas esto del hijo de Dios. Es verdad. No digas esto del hijo de Dios. Pero dijo, Twitter es Dark Souls. Twitter es Dark Souls de las redes sociales. Reddit es Bloodborne. ¿Qué? Instagram es Zelda. ¿Qué? Dios, boludo. ¿Qué te pasa? ¿Es tan gamer de haber jugado todos estos juegos este muchacho? Sí, sí. Ya, ya, ni entres. Está hablando a bocajarro como nosotros. Ni entres. Es que eres fan al final. Claro. Para congraciar. Después habla sobre Fortnite. Habla de muchas cosas, ¿eh? Es muy interesante lo que dice. Este... Ah, porque levantan... A ver. Hace poco es un chiste con comprar el Fortnite. Battle Royale. Pues no sé cómo comprar el Fortnite. Es gratis. Pero compras un pase. Comprarlo. Ah, comprar la franquicia. Me parece que compra la empresa. Comprar la empresa y eliminarlo para siempre para salvar a los jugadores de la virginidad. Ah. Es de los nuestros, boludo. Vamos. Y después... Pará. Nosotros de cuando estamos tratando salvar a la gente de la virginidad. Nos estamos metiendo en la virginidad. Sí, de repente estamos haciendo respuestas. No, bueno. Cuando borre Fortnite, todos van a venir acá. Ah. De la diabuelta. De la de los nuestros, de la de los nuestros. Mira, hay uno que le pregunta... ¿Y qué te parece...? Espera, la noticia, por supuesto, es falsa. Esta noticia de que Elon quiere borrar Fortnite. Fortnite es de uno de estos sitios que inventan noticias, tipo Barcelona. Tipo The Onion. Pero Elon le sacó un screenshot y la tuiteó. Y dijo... Tenía que ser hecho de nada. Claro, como que hubiera pasado de en serio. Es decir, siempre redobla la puesta. Como le gusta moquearlo. Le gusta mucho retuitear y boludear de esa forma. Alguien le pregunta, ¿y qué tal si compras Valve y haces el Half-Life 3? ¡Oh! Estuve esperando una década por eso y él dijo, es lo próximo. Lo que se viene. Está bien, está bien. De a uno por dos, chicos. No me atosiguen, dice. Bien, y otro le dice ahora, compra a Bethesda y hace un remake de Fallout New Vegas. Y él le contesta, no. ¿Qué respuesta hace Kona, eh? Este Elon. Yo imagino a la gente diciéndole, che, ¿cuándo vas a laburar esto? No, para, para, que tuiteo esto. Instagram en Zelda. Pero acá va a explotar un cohete en el aire mientras estamos 11 pilotos. No, para, que tengo que tu tuita acá que estoy a punto de lanzarlo que se va a prender fuego todo. ¿Tienes 23 millones de seguidores? Tienes bocha, boludo. Y se la pasas tuiteando este hijo de puta. 23 millones, boludo. Y sí, es famoso, es el dinerito, es el CEO de empresas y se la pasas tuiteando. Boludeces. Sí. Valga mencionar. Igual, igual, tener 23 millones y que 2000 te ponga a corazoncito es un fracaso absoluto. Y es un 10 por ciento, un 1 por ciento. Un 1 por ciento, ni siquiera. 0,1 por ciento. Se me caen los ceros, pero no estoy seguro. 0,1 por ciento. No, puede ser, boludo, puede ser. Complicado. Le pusieron el coso de Buscemi diciendo a fellow kids. Se critican duramente. How you doing, fellow kids? Y si Elon está más de nuestro lado que de ese lado. No es un fellarquí de... No. Así que bueno, se intensifica el pricing. Sí. El price al zoom, por supuesto. Estamos hablando de... Por ahí lo estuve jugando porque salió en Switch ahora. Ah, ¿vos decís que Elon tiene una Switch? Sí. Hay que mandarle una solicitud de amistad. Elon, vos que nos escuchás, pasanos tu... Un código de 18 palabras. Caracteres hexadecimales. Caracteres y también caracteres de Unicode. Nintendo podría haber usado el mismo número de ICQ, que es la misma extensión. Es decir, ¿usás tu mismo número de ICQ? Es buena esa, ¿eh? Es buena. Y con eso todos los chicos de ahora se copan con eso. Se copan. Todos con el ICQ. Están recopados. Y el IRCAP. Como dicen el Rejoya. Como dicen ahora. Claro, sí, sí. Mató mil. Bueno, pasamos al tercer bloque con muchas cosas que vimos, jugamos, hicimos, leímos. Y las respuestas a todas sus preguntas. ¿Existenciales y de otro tipo? No, o las preguntas a todas sus respuestas también pueden ser. Ah, no, cómo lo dan. Para pensar, ¿eh? Para pensar. Mejor pensando. Buen día, queridos oyentes catódicos. Este es el intermedio de la sensual overlorda robótica, cuya misión es agasajar a los humanos que bancan este proyecto nacional y popular. Pueden ver la lista completa de Patreons en este preciso momento, en la versión de YouTube de este bello podcast. El Patreon destacado de esta semana es, Balan Castro. Un beso overlordico para ti, ese humano tan especial, ese copo de nieve irreproducible en el vasto cosmos. Si les gusta este podcast y quieren darnos unos pesitos o dólares como el humano que mencioné recién, busquen Rayos Catódicos en Patreon.com. Si son uno de los tantos que tienen los pagos rechazados de Patreon, o si quieren un sistema que no sea en dólares, pueden entrar a Rayos Catódicos.com.ar barra monguito, y hacerse una suscripción en pesos por el monto que quieran. Repito, Rayos Catódicos.com.ar barra monguito. También pueden pasar por la tiendita catódica, dirigiendo sus navegadores de internet hacia Rayos Catódicos.com.ar barra merca. Sí, como la que le gusta al Diego, barra merca. Allí podrán encontrar remeras, tazas y boludeces varias que podrán intercambiar por dinero si así lo desean. Y si de alguna manera no saben dónde están escuchando esto, estamos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, y todas las redes sociales que existen y alguna que otra también. Y por supuesto, siempre pueden pasar por rayoscatódicos.com.ar, que tiene todos los links a los episodios y demás cosas. Besitos. Ahora los juegos son cosas de locos, ¿eh? Sí, este también. Cosas de locos, los hombres. Siempre lo fueron. Mega. Porque son muy divertidos, saltás, tiras tiros y tenés... No en todos. Jump and shoot. No en todos. Como dice nuestro amigo Aaron de Gamegram. Algunos solo jump, algunos solo shoot, algunos ninguna de las dos cosas. Sí, pero este, ambas. Y al mismo tiempo incluso. Todos te transportan a un mágico mundo de felicidad y diversión. O de frustración y putear. Y de increíbles aventuras. O no. Por ejemplo... ¿Este es el caso? El Jump and Shoot 11. Mega Man 11, que salió hace poco. Y yo lo estuve jugando. Pero yo hablé de la demo, no hay mucho más para decir, ¿eh? Estuviste jugando... Sí, lo estoy jugando. ¿Estuviste jugando la demo o estuviste jugando la posta a postín? No jugué al juego de verdad. Porque salió, lo adquirí. ¿Para qué plataforma? Nintendo Switch. ¡No, moesto! Una cosa linda. La gran N. La N portátil. Sí, 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 sí. No lo jugué esto en el Mega Drive. Y vos no sos de Sega. No, claro, claro. Y bueno, esto está basado en una vieja saga de videojuegos. Yo me acuerdo perfecto de esto. Claro que sí. Una vieja saga de videojuegos ya de Mega Man. Para todos los jóvenes que entraron por el título del episodio, modo diablo. Ya establecimos que es eso. Es un juego modo diablo este. Llame una cosa. Sí, sí. Básicamente... ¿Es modo diablo? ¿Es más difícil que los otros? No. Te voy a contar un secreto, joven. Sí. ¡Pará, Castor! No, no, no pares, contame. No paro. Es muy difícil. ¿En serio? Me está costando un huevo. Más que los primeros. No sé si es eso o que yo estoy fuera de estado. Fuera de onda. Para mí es que estás fuera de onda, eh. Estás fuera de onda, estoy más viejo, me cuesta más. Yo estoy viendo en los Game Grumps cómo estás jugando y alguien que ya es la cuarta vez que lo da vuelta lo pasa así. Bueno, pero se sabe de todo de memoria. Y sí. Yo no. Y no. Pero tiene una mística linda del Mega Man, agarrar uno nuevo, ver las caritas de todos los jefes y elegir uno cualquiera. Ahora es recute porque cada traje tiene como, no es el color ni nada más, es team modelo. Tiene cositas extras. Y además cada enemigo tiene como, es más como Mega Man X los enemigos que cada. Son más jefes jefes. Sí, siempre fueron jefes jefes, pero son como más variados en su morfología, digamos. Claro. En sus tamaños, en sus formas, qué sé yo. Los Mega Man originales eran un tipito como vos. Como un sprite chiquitito. Con alguna que otra cosita diseñada, no se podía diseñar mucho. En esa retícula de pixeles grandotes. No podías meter un gran personaje porque te comían a rambo. Bastante hicieron, bastante buenos diseños tenía para ser lo que era. Pero los robotitos chiquitos, no sé si era por limitación de hardware, porque había monstruos grandes que te cruzabas en medio del nivel. Sí, sí, pero bueno. Pero sí, no sé, no sé. Para mí que era un poco un tema de hardware. También. Creo que también tenés una fase de Doctor Willy, que está arriba de un mecha, que son varios tiles, pero no sé si podés hacer 20 de esos. Capaz tenés 4 y uno es Wily, tres son otros personajes y no podés hacerlo. Bueno, pero sí, en Mega Man X era como un punto medio donde cada enemigo era como más único. Sí. Además un animal que se llama Wieste tiene algo de eso. Sí, que hay unos más grandotes que ocupan más todas las pantallas. Hay unos más grandotes, otros más chiquitos, etc. Visualmente no está mal, ¿no? No está nada mal, visualmente se la banca, ¿está bien? Mejor que Mighty Number. Definitivamente mejor. Definitivamente mejor. Mighty Number Number. Si lo van a jugar antes de empezar, porque es una opción que solo se puede cambiar al principio, fíjense el tema de las voces. Porque cuando lo están jugando hay voces en inglés que son espantosas. Mega Man suena como un señor de 40 años. Pasó mucho tiempo. Horrible, es un nene. Y si lo pones en japonés, está bueno. Y siempre ganas para más. ¿Me jugaste todo en ponja entonces? Estoy jugando en ponja, está bueno. También le podés sacar la voz, del todo. Le bajás el volumen a la voz, porque te deja bajar volumen de música, de efectos sonoros y de voces. Si no te gusta ninguna de las dos voces. De voces para que sean más fáciles los jefes. Claro, le bajas el volumen a... No, es con voces con bicorta, no con... Pero está subtitulado en el idioma que quieras. Las voces son... Me van saltando y ya se va. Ah, no está bien diaros. Todos los voces al final cuando mueren dicen algo. Dicen, ¡oh, me hiciste garg, hijo de puta! Y te desparcen las pelotitas por todos lados. Pero eso es todo. Ah, y también tiene cutscenes. Y eso sí está subtitulado. Tiene cutscenes. Eso digo, eso... Sí, eso sí. Hay uno al principio, hay un par al principio muy tontis, que es básicamente que... La misma cosa. El Dr. Willy se acuerda de un invento de cuando él iba a la facultad con el Dr. Light. Y que es un sistema... El Double Gear coso ese. Sí, es parte del gameplay. Un sistema de doble engranaje. Que básicamente lo tenés vos instalado también. O sea, el Dr. Willy le pone ese sistema loco a todos los enemigos, a todos los robots, y se hacen malos, y no sé qué miedo pasa. ¿Y para qué inventaron eso? No sé. Es cuestión de mecánica, porque con un trigger entras en el slow-mo, y tenés más tiempo para hacer las cosas, y con el otro trigger entras en modo fuertecito y pegás más fuerte la pelotita. Bueno, sí, es eso. Trataron de justificar con la historia que inventaron una mecánica. Y me contaron mecánicas y las metieron en la historia. Ah, ok, ok. Los dos gatillos te accionan cada uno con una función distinta, que yo, la verdad, ni la uso. Por eso le estás pariendo, boludo, porque tenés que hacerte amigo de esas mierdas. No las estoy usando para nada, porque me olvido que existen, porque no me parecen muy prácticas. Me parece como decir, estoy jugando al último God of War y no me acostumbro a tener un hacha, en lugar de tener los dos cosas. A mí se puede igual sin eso. De hecho, he leído que se puede igual sin eso. Pero es más difícil, boludo. A mí me es más difícil usarlo, porque me confundo, me pierdo, me mando cagadas. Uno te hace más lento y el otro disparás más fuerte. Uno te hace disparar más fuerte, y el otro te hace ir en cámara lenta. Es low. No es vos vas más lento, es ellos van más lento y vos vas más rápido. Y podés usar... No, es uno u otro, y es por tiempo, cuando se te agota. Si no lo cortaste antes de que se agote... Eso es la cagada. Y dejas que se te agote, entras en modo cooldown, y estás como suavecito y debilucho durante un tiempito. Claro, tenés que calcularlo. Como un tiempo muy limitado y lo tenés que cortar. No sé si pasa algo realmente, si dejo o que... Eso no me gustó, la verdad. Eso me parece que es lo que hace que me dé paja usarlo. No sé si... Que si no lo cortás a tiempo, quedás como electrocutada. Sí, no sé si te hace más lento para caminar o nada, o simplemente tenés que esperar hasta que se te pase. Si es simplemente esperar, no me jode, pero igual no lo uso, estoy jugándolo como megaman de toda la vida. Se puede, es difícil. En alguna parte que veo que está medio pensada para que uses el slow-mo, lo uso. Qué sé yo, hay un ítem medio en una plataforma alta y unas plataformas que explotan rápido. Y tenés que poner cámara lenta y tardan más en explotar, te dan tiempo a subirte y qué sé yo, bla. Mira, como Braid, por momentos. El Braid era más de Rewind que del slow-mo, pero sí. Sí, tenía de todo. Sí, el Braid ese que rompés como las reglas del mismo juego, haciendo que todo vaya más lento y vos vayas más rápido. Bueno, obviamente mucho menos elaborado, ¿no? Está bastante bien, es re jodido. Los niveles me parecieron que estaban buenos hasta ahora los que jugué. Todos tienen como un chistecito. Me parece que en cierto modo, la gente, algunas personas criticaron duramente este juego por no haber innovado. Para mí tiene bastante innovación. Pero sí, después si te pasás con la innovación, la gente te critica porque perdió el espíritu. Primero que la gente que busca Mega Man no busca innovación. Para mí. Buen punto, sí. Por lo menos está pensado para un público que pide más de lo bueno viejo y menos... Sobre todo para un Mega Man número. Pero si me decís Mega Man X, Super Pindongo, que puede ser otra cosa, está bien. Ha pasado varias veces. Pero un Mega Man 10, 11, 12, lo que sea, se hace a mí en Mega Man. De hecho hay muchos juegos de Mega Man que no hemos jugado, que son los de Legends y los de Battle Network. Hay varias sagas. Mega Man X. Sí. Y no tiene mucho que ver. Sí, van para otro lado. Van por otro lado, son como estrategias. Intentaron innovar y no sé qué tan bien les fue. Y en la misma línea, en su época, trataron de innovar con X. Con Mega Man X, sí, sí. Y Mega Man 0 también existe. En Game que es lo mismo que X, pero... Creo que yo lo tengo para Game Boy Advance. Sí, son los de Game Boy Advance. Son Mega Man X para Game Boy Advance. Básicamente eso, lo que hizo 0 y medio distinto. Pero bueno, este está bueno. Me gustó cómo mezclaron bien cosas viejas con cosas nuevas. Está bastante bien lograda esa armonía. Tiene cosas, muy poquitas cosas nuevas, pero están bien. Y sobre todo lo nuevo está en... No tanto en... Uh, mirá, ahora tenés este personaje nuevo o esta mecánica nueva. Sino que lo nuevo para mí es aprovechar los recursos de hoy para hacer mejores diseños de nivel. Igual. Todos los niveles tienen un minibox que todos están bastante buenos. Es bastante jodido eso también. Sí, es más, claro, a ese nivel de diseño. Porque a nivel hardware realmente no estás exigiendo la máquina con nada de lo que está pasando. No, no, no. Pero es un juego que está clavado a 60 todo el tiempo porque no hay realmente nada que le esté sacando. A nivel cabeza me parece que está bien pensado. A nivel creatividad... No vivíamos a cabezas. No vivíamos a cabezas. Jamás. Está bastante bien pensado todo el juego hasta ahora. Lo veo lindo. No llegué a la parte de Dr. Willy todavía, así no voy a poder... Eso te iba a preguntar, ¿qué tan lejos llegaste? ¿Hiciste a todos los bichos? No, no, no. No llegaste a todos. Estoy jugando un poquito cada nivel y no, no llegué muy lejos. Son duros, boludo, no llegué a... No, bueno, si me decís... No, chabón, lo compré ayer a la tarde, no tuve tiempo para jugarlo. Bueno, fantástico. Sí, hace poco. Lo tuve hace un tiempo un poco más y todavía no llegué muy lejos. No, no, dos días. Debe ser que lo... No, está bien, está bien. Todavía estoy en la etapa donde entro un ratito a cada nivel. Estás conociendo los niveles. Sí, los entro, los juego. Supongo que una vez que ya empiece a tener otras armas, la cosa mejora. Que las armas, ya habíamos dicho que tiene algo bueno, que es que se le modifica la armadura a él. Sí, no solo el color. Soy de más lindis. Y ese tipo de cosas, me parece que la innovación pasa por esas boludeces. Tipo, esto que ahora lo podemos hacer mejor. Que no puede joderle a nadie. Que no puede joderle a nadie y está bueno que pase eso. Y bueno, los niveles sencillitos tienen como una temática. Creo que lo único flojo del juego es que la música no es tan buena como en los viejos. Sabés que Arin dice lo mismo. Es como todo el mundo señaló eso y de hecho yo le presté atención porque ya había escuchado hace un review. Y creo que tiene razón hasta cierto punto, pero tampoco sabría evaluar. Dicen que son los niveles de Wiley, al menos es lo que dice Arin. Que son los niveles de Wiley tienen buena música. El resto es como medio... Ah, bueno, pero está bien. Son los que mejor musicalizados suelen estar en los viejos Megaman. Igual yo no sé mucho de música. ¿Te parece funcional, al menos? Está bien. Está bien, está adecuada. Está correcta. Es como que intenta hacer música de los Megaman viejos, pero medio olvidable. Pero no está mal. No se sale de... No intenta hacer, no es un tema pop que no tiene nada que ver. Es la típica música que suele haber en un juego de Megaman. Está muy bien. ¿Así suena? Pero bueno. ¿Te juego todo el juego? Toda la noche jugando con Megaman. Bien, eso. Básicamente no tengo mucho más para decir, pero lo recomiendo. Me sorprendió bien, me parece que fue un regreso bastante digno a la fórmula original. Y pegando al saltito que ya no es más de 8.000. Muy bien. Es Blumenberg. Muy bien, muy bien. ¿Algo que quieran mechar ustedes? ¿Una peli serie que vieron? ¿Acaso? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Quién escribió eso? Big Mouth, temporada 2. Yo. Ah. Entonces tengo que decir algo. Bueno, sigo hablando. Lo siento mucho. Joder, catorcito. ¿Se acuerdan, chicos, de Big Mouth? Sí. Salió de la temporada 2. Y me parece que es un poquito mejor que la primera porque es... ¿Recuerda cuál es Big Mouth? Yo no me acuerdo. Big Mouth es esa... Es la que está dibujada horrible. Que está dibujada horrible. Sí. Que es sobre prepúberes. Ah, sí. Prepúberes y sus monstruos de la pubertad. Y que se llevan a la mierda. La 2 redobla la apuesta y se mueve a la mierda. Es muy graciosa. Porque creo que es una serie que me parece que es interesante ver por cómo llega a un equilibrio entre irse a la mierda y ser ultra desagradable, pero no por eso caen en una especie de incorrección política tipo Zabper. Va por otro lado. Se van a la mierda y te cuentan historias de preadolescentes que están recalientes y que no tienen ningún tipo de... O que están empezando a generar su propio sistema de valores como persona y no tienen como ningún filtro ni ninguna idea de qué hacer. Pero se van a la re mierda, ¿no? Se van a la re mierda, sobre todo en el mundo imaginario, que es el mundo de los monstruos que acompañan a cada uno. Cada uno tiene como un amigo imaginario. Sí. Que es un monstruo de las hormonas. Sí. Y también hay otros personajes medio imaginarios que los demás no pueden ver, como el fantasma de... ¿Cómo se llama? De uno negro yacero, ¿cómo se llamaba? ¿El fantasma no era de un monstruo de otro que estaba muerto o estaba medio zombie? No, yo hablo de un músico, un negro yacero. Pero sí, hay un fantasma, por ejemplo, uno de los monstruos de hormonas de los personajes, es uno que es un viejo todo hecho mierda con un muñón cagado encima, con retraso, todo mal. Y es como que es un chavo muy raro. Uno de los profesores del colegio que tiene ese... Ah, tiene ese monstruo. Tiene ese monstruo que también lo comparte con uno de los protagonistas, con uno de los nenitos. Qué turbio es. El profesor del colegio también es un chabón que está totalmente chiflado y que es virgen, que no sabe lo que escoger. A ese nivel, tipo, se piensa que hacerse la paja es triturarse la pija como un pimentero. Y el monstruo de las hormonas le dice, sí, sí, vamos, esa es una helada, necesita pimienta, dale, creí yo. Se va muy a la mierda por ese helado. Te muestran todo, muestran chotas, todo. No, 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 eso no. Es más lo que dicen o cosas muy asquerosas, como uno se garcha en la almohada y la deja toda siempre llena de semen, tatadura y costrosa. Ese tipo de cosas. Pero... No entra en el plano detalle de Reistimping. Sí. Pero tiene como reflexiones. Es más lo que te hace pensar. Sí, tiene como reflexiones piolas en algunos episodios y pasan cosas divertidas. Me río bastante con esta serie en voz alta. Eso me pasa mucho que no me pasa capaz con otras series que por ahí considero como mejores o qué sé yo, pero estas se van tanto a la mierda que te agarran desprevenido y te hacen reír mucho. Así que no sé si la recomiendo como Bobo Jack y qué sé yo, pero te digo... No, todavía me falta Bobo Jack. Te hace reír bastante más que otras y es una serie que por ese lado la recomiendo. Bien. Se va muy a la mierda y funciona. ¿Es mejor que la primera de esta temporada? Me pareció que me hizo reír más. La primera era como que todavía estaba definiendo un poco su estilo y acá ya dijeron, vamos a directo a la mierda que fue lo que más funcionó. No, no es eso directo a la mierda. Que sea mucho más a la mierda. No de arrancar por la segunda directamente ni impedirlo. Sí, podés mirar algún episodio tranquilamente. No vas a entender algunas cosas, pero... Tampoco es tan complejo. No, tampoco es tan, no. Es un poco la dinámica entre los personajes. Hay como una continuidad de lo que pasó en la primera. Son todos peditos de tipo 12, 13 años en un colegio y ya hay como relaciones entre ellos y cruces amorosos y también tiene como un argumento más en serio, además de que se van a la mierda y que hacen chistes de semen seco. No, son las historias de ellos, uno se enamora, se hace amigo de una que pegó Huertaful y estaba re tetona. Es su. Y están todos, uy boludo, qué sé yo, y el chabón como que le va a hablar y dice, él es el que tiene el monstruo retrasado mental, entonces es como que no es tan pajero como los otros y se hace amigo pero después se enamora y qué sé yo, hay como toda una especie de arco argumental a lo largo de la temporada y después entre otros personajes también pasan cosas. Es divertido, te cuenta un poco más la historia de los padres, como que están tratando de expandir a ese nivel para tener como más carmen. Un poco más para contar. Sí, la típica, que en la segunda temporada empiezan a desarrollar más a los personajes secundarios, típico en esta serie, tipo los Simpsons, etcétera, que avanzan las temporadas y te empiezan a contar la historia, no sé, de Apu, de otros. Sí. Oh, buen segue. Hablando de Apu. ¿Qué pasó con Apu? ¿Qué más pasó con Apu? ¿También lo tenés con la voz? No, no me digan que no lo vi, vos lo viste, joder. Sí, yo lo vi, pero sí, hablo de vos castocito. ¿Te gusta Apu? Hijo de puta. Salió un video muy bueno de nuestro amigo Braindump. Sí, el gordo indecente. Max G se llamaba. Hacía... Hot Diggety Demon. Hot Diggety Demon. Hacía bocha que nos sacaba un Braindump de la semana. Le sigue llamando Braindump de la semana. Empieza el video y dice, el Braindump de esta semana. Aclaren todo. Hace 50 semanas que no sale un Braindump. Aclaremos todo, esperá. Aclaremos todo porque nadie entiende nada. Ok, ok. Bajimos tres cambios. ¿Quién es este muchacho que hace que es un Braindump? Ya hemos recomendado a este chico. ¿Qué son los Simpsons? Deberían saber. Vergüenza. Yo no me acuerdo el nombre. Bueno, no me elegí. Recomendamos un canal de YouTube que se llama... Hot Diggety Demon. Bueno, buscan Braindump. Sí. Mucho más fácil. Ponglen, YouTube, Braindump. Braindump. Como descarga cerebral. Braindump. Y les va a aparecer un simpático pelado. Sí. Dibujado. Y ese es él. Es Max G. Que es un chabón que... Sí, el nombre del canal es imposible. Es Hot Diggety Demon. Diggety. Y no hacía falta poner ese nombre, pero ahí está. Básicamente, es un tipo que habla de cosas, de películas y qué sé yo. Pero en vez de estar él, es una animación que hace... Y a cada uno de sus videos... Sí, es una labura importante. Te pone muchísimo labura de animación y por eso salen una vez cada mil años. Pero es un animador él y le gusta hablar de cosas. Entonces combina como si fuera un blog con animación, con personajes. Y está muy bueno eso. Este es el que menos animación tiene incluso, te diría. Tiene poca animación del personaje de él, pero tiene un montón de dibujos y otras cositas en el medio. Poquitos. Tiene mucho footage. Mucho footage. Casi todos son escenas de los Simpsons y él hablando encima. Igual le parece que está bueno. Es un video que dura 40 minutos, boludo. ¡Fuera mierda! 45 minutos. No, era imposible animarlo todo. Por eso... Más que nada, él quiere... Me parece que hablar del tema. Más que hacer un video increíble. Sí, sí, no, definitivamente. Tenía muchas cosas para decir sobre eso. No es su opinión que otra cosa. Bueno, básicamente el video que tienen que buscar y del que estamos hablando se llama The Apu That I Know. El Apu que yo conozco. The Apu That I Know. Buscan eso en YouTube y les va a aparecer. Eso simplifica toda la introducción que acabamos de hacer. Y es un video de respuesta al documental de Apu que hemos hablado en el episodio de Apu que tiene Apu en la portada. Y es muy interesante todo lo que tiene que decir. Supongo que... Sí, tiene un punto de vista mucho más... Conciliador. Diferente al documental. Me parece... Sí, porque él lo ve... Lo recuerda de una manera muy distinta a como lo... Se ve percibido el otro en el documental. Sí, un poco lo que anuncia es que el chabón exageró. Que básicamente Apu es un personaje que coincide mucho en esto con el chabón. Que Apu es como el sexto Simpson o una cosa así. Y para mí Apu y Lisa son los únicos personajes que la serie te los presenta como cómplices. O como que no son parte de la estupidez de Springfield. Sino que son como observadores un poco... Como que se dan cuenta... Como el faro moral, digamos, de Springfield. Apu y Lisa. Y Apu, no sé si es el faro moral. Le vendes al chachavense. Le vendes al chachavense. Sí, le estafa a todo el mundo. No le importa. Bueno, bueno, bueno. Tiene sus... Pero es más bueno que el resto. Redemptivas. Sí, tiene capítulos que sí, que... Que sí, es más bueno que Krusty, es más bueno que el... Que este Gorgor. Que este Gorgor, sí. Bueno, voy a decir mucho eso. Trabaja mucho, es muy sacrificado. Sí, eso sí. Lo disparan muchas veces, una vez casi. Tiene que faltar el trabajo. Es verdad, es verdad. Bueno, y es como todo un ensayo sobre los Simpsons en general. Cómo estereotipan a todo tipo de personas. Y básicamente... Sí, no solamente por ser un extranjero en Estados Unidos. Claro, nadie zafa. Nadie zafa. Pone como ejemplo a Kletus. Dice, de verdad se están ofendiendo. Este show tiene un personaje que se llama Kletus. El vato sin dientes. Es el tipo de lo más clasista del mundo. Es un pobre ignorante Gilbili. Sí, sí, tal cual. O sea, son muy lindos. Estoy viendo los dibujos que hay en el video. Con poca animación, pero están muy lindas las... Sí, sí, sí. Las interpretaciones que hace el chabón de los personajes de los Simpsons. Eso está muy bueno. Sí, el chabón se lo metió de mano. Cada tanto aparece algún mini momento de animación y de dibujo. Y acompaña muy bien al video, porque lo estás viendo. Vale aclarar que todavía falta para que lleguemos a esa parte, pero el final es un poco fuerte para los ojos. No sé si te acuerdas, Castorcito. Termina en una nota que es un poco excesiva a los óculos. ¿Cómo termina? Sí. No, no me acuerdo. No, bueno, es una advertencia para los que lo estén viendo nomás. ¿Por qué no...? Excesiva a los ojos, excesiva porque... Porque te muestra una imagen que es levemente terrible. Ah, la del fanart de Apu que hizo él. Sí, quizá... Y siempre te la da para que la descargues con wallpaper. Que es quizá demasiado... Tiene demasiado detalle. Ese Apu todo sensual. Ese, sí. Pero hay otra donde se le ve más el... Sí, no, esa es la versión de celular. De celular que está convenientemente cropeada. Sí, la versión widescreen ahí está. Sí, no es el final, es... Ah, perdón, no es el final. Este video parece que termina varias veces, pero sigue. Con la estructura del chabón. Apu todo sexy. Sí. Digámosle. Es fuerte, hay que masturarse directo. Este... Nada, eso, véanlo. Aunque más no sea para ver la imagen de Apu todo sensual. Este... Probablemente esté ilustrando este mismo momento. Pero bueno. ¿Algo para decir, Jovar? Nada, me gustó. No, es... Es, creo que el más largo de sus brain dumps. Sí. Realmente es notable que le haya dedicado tanta... Además, este tema pasó hace mil años. Sí, o igual. Se ve que está desde ese entonces haciéndolo. Sí, claro, sí. Tiene ese problema. Tiene que agarrar temas más o menos... Atemporales. Atemporales. El chabón agarra lo que se le cruza por la cabeza, pero... Se ve que en este tenía demasiadas cosas para decir y tardó mil años en largarlo. No le importó. Nosotros, en cambio, podemos hablar de eso una horita y sacárnoslo encima por semana. Pero está bueno. Está bueno. Y es un contrapunto a lo que hablaba en el documental. Y me gusta su opinión, porque el chabón lo recuerdo de una manera mucho más... Fue un capo. Apu laburaba. Era un laburante. Es que a mí me pasó lo mismo. Había inmigrado. Sí, sí. Era amigo de Paul McCartney. Era amigo de Paul McCartney. Es decir, Paul. Él dice, yo soy hijo de inmigrantes italianos y me siento re-identificado con Apu. No, con Mario, dice. Bueno, pone el ejemplo de... Si se ofenden con Apu, ¿por qué no se ofenden con Mario? Sí, hay que ofenderse con todo. Es un estereotipo idéntico. El chabón es el estereotipo básico de italiano que le gusta. Sueña con la pizza y la pasta. Tiene muchos puntos válidos que están buenos. Lo que sí va, son personajes que uno les tomó mucho cariño. Y después viene un chabón y te dice... No te tiene que gustar esto. Claro, no te tiene que gustar. Porque este personaje siempre fue una mierda. Y vos... Lo dice eso en el video. Es como hacerte sentir culpable por haber disfrutado cosas. Claro, sí. Está malísimo. Porque uno lo recuerda con cariño a los personajes que nos hicieron. Yo lo recuerdo con cariño a Apu. Sí. O sea, y lo sigo viendo y me cago en el aire. Bueno, sos mala persona y... Bueno, basta. Claro, sos mala persona porque tuviste un personaje que en verdad no se condice. Podría haber sido un personaje ofensivo, tipo... Qué sé yo. Un negro esclavo cosechando algodón. Un campo con una bola con grillete. O sea, no era... No era esclavo. Claro, no era tan ofensivo Apu siquiera. O sea... Ah, no. Y bueno, básicamente... Sí, básicamente eso. Yo creo... Me parece lo mismo. Me parece que Apu era copado. Tenía, obviamente, que le cambió de coso. Típico, boludo. Pero bueno. Típico de... El Marciante Garca, Apu de Springfield, después de todo, todos son... Recomienda este episodio. Sí, sobre todo en este episodio, sí. ¿Cómo se llama? En el de No a la 24. En el de No a la 24. El día... No se llama Los Simpsons y Apu o algo así, medio en castellano, medio... Sí, es el episodio donde quieren pasar una ley anti-inmigración. Sí. Este... Que está muy bueno, véanlo, si no lo vieron. Muy interesante todo lo que pasa. Y ahí, en este episodio, sí, Apu no... En ningún momento trata de estafar a nada. Bueno, es que acá al principio... Él introdujo, pero después es como que es un personaje entrañable en todo el episodio cuando se va a vivir con ellos. Pues lo quieren deportar y entonces el chabón se quiere nacionalizar, estudia para el examen. Tiene como una crisis... Es todo sobre él, el episodio. Sí, tiene como una crisis de qué estoy haciendo, me estoy vendiendo y estoy olvidando mis raíces. Que es hindúes para adaptarme, qué sé yo. Está bastante bueno y te lo desarrollan bastante. Sí, sí. Así que, qué sé yo. Me parece que el documental ese era más como un clickbait documentalístico. Que es, mirá, vamos a decir un montón de cosas y vamos a exagerar nuestra indignación y qué sé yo. No sé, para mí el chabón está indignado aposta y la pasó mal en serio. Pero eso no... Esa es tu experiencia por ser parecido étnicamente. Sí. El resto de la gente no se lo toma de esa manera. No. Y algo que menciona este muchacho es que los que lo bulean al pibe por... Le dicen Apu, vos sos Apu. Lo bulean de pendejo. No es culpa de Apu, es culpa de los bullies. Y sí, claro. Los bullies siempre se van a agarrar de algo para romperse los huevos. Así que, escuché buena cosa. Sí. En un momento dice, es como si yo fuera un gordo con una remera roja. Y los bullies me empiezan a comparar con la jarra de Kool-Aid, viste, que es gorda y tiene todo jugo rojo. Y se me empiezan a decir, ah, sos el chabón de Kool-Aid. Para gastarme porque soy gordo y estoy vestido de rojo. Y te lo arrasco con Kool-Aid. Y la culpa no la tiene Kool-Aid. Claro. Y tiene el bully que hizo eso. Que es esa relación, sí, obvio. Pero bueno. Así que bueno. Sí, esa es nuestra recomendación de recomendación. Es como que hay un cordobés en tu curso y le decís, la mona. Claro. No juro que vas a decir eso. Sos la mona. Vamos a decirle la mona. No tengo nada que ver, no me gusta la mona. La mona Pokémon. Sí, la mona. Claro. Que después tenés jajón la mona. Hay que enojarse porque se masturbó a traer una lisiada. Deja mal parado el cordón. Mal parado y mal sentado. Y mal sentado también. Mal apoyado. Mal sentado en una silla de ruedas convenientemente ubicada. Tapando. Claro. Lo que lo ponen al frente, por lo menos. Sí. Sí. Un poco de corte. Hace visibilizar el problema, la problemática. Bueno. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y dónde queda la minuta? Yo no sé. Empezar. Si no, vamos a la pole. Empezar. ¿Qué pole? Bueno. La pregunta. La pregunta. La pregunta. La respuesta. La pregunta. Había una cosa más. Sí, pero la tengo que buscar y no me acuerdo. Bueno. Ok. Vamos a la respuesta. La pregunta. Twitter. Tenemos, por ejemplo. Tenemos muchas respuestas a la pregunta. La pregunta. La pregunta era. ¿Cuántas veces al día van al baño a cagar? Porque andarnos con eufemismo. Claro. ¿Y qué actividad realizan durante esa hermosa tarea? Pomelo nos dice. Una tempranito. Hay una foto de Mardona cagando. Jajajaja. Teto. Teto. Nivel de sorpresa 0%. La verdad es un dibujo. Sí. Está bien. No importa. Esperá. ¿Qué dijo entonces? Una tempranito. Con el celu. Está bien. Con el celu me parece que va a ganar. Y sí, sí. En cualquier tipo de forma es el celu. Libros o Switch. Hay que ver. Valdobino se lleva el diario. Valdobino. La nación. Sí, sí. De hecho se quejó cuando lo achicaron. Claro. Ahora no me alcanza. No me alcanza para. Cuatro veces al día dice Alphacobo. Como vos. Como yo. Más suave. Todos los días, misma hora, no por voluntad propia, sino porque mi cuerpo se acostumbró a esa rutina. Qué traicionero eso. Vale. Sí, sí. Porque después tenés, no sé, una reunión. Claro. Cualquier cosa que te desacomode un poco el horario. Después se puede cambiar esa rutina, pero lleva tiempo. Yo creo que el día de la reunión no es que me va a pasar nada malo, porque mi cuerpo va a decir, ah, si no, listo, no hacemos nada, ¿eh? Y después me desacomoda por días. Como así que es una venganza. Te corre permanentemente. Tardía. Sí, sí, se venga, se venga. Puede ser, puede ser. Una al día y lee Twitter o Reddit. O sea, la 3DS, Carcius. Bien. Dos mínimo. Siempre Clash Royale en mi celu. Cero con J. Dos veces. Mucho dos, ¿eh? Bien. Dos veces. Una a la mañana. Mientras me lamento por mi vida de pobre y por tener que levantarme temprano a 6 a.m. Otra a la tarde en el trabajo mirando las historias de Instagram. Está bien. Es una loable tarea. Evitar la del trabajo para mí es fundamental, ¿eh? Sí. Odio. Odio. Eso es algo que siempre odié. El baño en el laburo. ¿Sabés qué pasa? Es un buen momento para hacer un corte. Y bueno. Decís, bueno, estoy cansado de estar laburando, voy a echarme un garquito de 15 minutos. No sé si es 15 minutos de caca, pero va a tomar 15 minutos esta caca. Y vas, te sentás, aflojás. Dormís un rato. Te duermen las piernas, dormís vos. Sí, un poco de todo. 15 a 20 minutos con un emulador en el celu, ¿eh? Dos a tres siempre jugando en la Dreamlink Soccer. Es un juego de teléfono. Unas durante la semana. ¿Qué? ¿Qué? ¿What? En el laburo, obvio. 15 a 20 minutos con un emulador en el celu. ¿Cómo una vez durante la... Ah, una vez, los días de semana. Y el fin de semana, una o dos veces. Con la Switch. Glorioso. Llévate la Switch a la Google. Ya está. Sí. Doble caca y doble Switch en la Google. Entre uno y dos, pero el fin de suelo comer potente. Ahí salen tres. Te haya llamado la atención. Esteban Eitor, que dice, leo libros de baños una vez al día. Eso es bueno, ¿eh? Que son aquellos libros que recopilan cuentos cortos, crónicas o notas. Y por coherencia debe ser digno de ser leído en un baño. Si es bueno, automáticamente pasas a ser libro de no baño. Un ejemplo del libro 56 de la nata o el de Diegote. El de Diegote. Yo banco eso y en el baño me leí todo el de Badía. Ah, bueno, claro. El de Badía que conoció Lennon. Es muy lectura de baño. Es re lectura de baño. Es finito. Terminé integralmente en el baño. ¿Cuántas caquitas requiere esa lectura? Estaría bueno cuantificarlo así. Que es una colección de libros y en la etapa te dice, de seis a siete garcos. Te dura. Diez garcos. Qué lindo que te lo aclare. Es un culo así. El coniguito. Son el emoji de la caquita. Siete de esos. Siete, claro. Siete caquitas. Bueno, sí. Llamaremos que nada más gráfico. Afro dice dos o tres veces. A veces más. Pero yo tengo altos problemas de estómago. Así que no soy parámetro de nada. No sé si. Vení siendo bastante parámetro. Entre dos y tres. No entiendo cómo hacía la gente para ir a cagar antes de que existieran los celulares. Me imagino que se ocurrieran bastante. Leí en la parte de atrás del shampoo y esas cosas. Y dice algo que le pasa como a Tony. Que tiene ganas de cagar después de comer. Se llama reflexo gastrocólico. Y es básicamente lo que tienen los bebés. No. Y que a algunas personas nunca se les va. Eso es un bebés grande. No, un bebés grande. No me hagan bullying. No me hagan bullying. Miren que le invitas a comer. Y dice. Ay, está tan rico que me cago. Estás haciendo sobremesa y. Bueno, recién comimos y no me pasó. No me pasa. Todavía. Capaz porque no comiste mucho. Ahora que volvés a tu casa. Te relajás. Te relajás en el cintero. Sí, puede ser tranquilamente. Yo recién mañana. ¿Estás tan seguro? Una vez por día. Una vez por día. Bueno, qué envidia. Yo creo que de los que leíamos hasta ahora soy el que. Menos ha sido eso. Diría que es 0,8. Uf. Ni siquiera es una vez por día seguro. Fue complicado. Yo bueno, ya cambié los hábitos. Bueno, pero cuando fuimos a la crack. Hice tipo una caca en todo el fin de semana. Sí, vos aguantaste mucho. Y porque. A mí viajar me desacomoda, pero no me molesta. A mí en Angulam se me desacomodó, pero iba dos veces por el tipo más relojito. Y en mi casa no. En mi casa acá hago cualquiera. Muy bien, muy bien. Me gusta el pibe Sonic que nos mandó un gif animado de Sonic caminando. Ah, una de las tantos walk cycles valoperos de Sonic. Sí, de Sonic. Caminando con los ojos. Con sus propios óculos. Una cosa espantosa. Sí. Muy lindo. Antes de la dieta especial, dice Harpo, iba una vez por semana. ¡Nada mía! Los sábados generalmente. Dejaba cuerpo y alma. Eso no puede ser sábado. Evidentemente necesitaba una dieta especial. Luego de la dieta voy cada dos o tres días. Ya caca más normal y amigable. No hago nada. Trato de cagar lo más rápido posible para poder levantarme rápido. Debe tener un problema de estreñimiento. Bueno, esto es muy común. Sí. Nosotros no nos enteramos, pero al parecer las mujeres lo tienen más. Ah, sí. Es más común. Y por eso tanto Activia y eso está publicitado para mujeres. Sí, sí, sí. No sé por qué. Es más común a mujeres. Andás a ver los intestinos. Cosas, claro, de las partes de los intestinos y los chinchulines y toda esa excepción. Que es distintis, levemente. A ver qué hace Franken, Parple, nuestro amigo Viglino, dice No importa lo que coma. Por lo menos dos veces al día. Ojalá tuviera tal regularidad en otros aspectos de mi vida. Bueno, dibujar. Dibuja duro y parejo. Ustedes dirían que dibuja más de lo que caga y ya es un montón. Sí. Sí. Es un buen parámetro para todo. Para la vida. Tipo. ¿Qué cosa? ¿Cuántas veces cagás? Sí. Hacés más. Dibujá más de lo que cagás. Estás en... ¿Eh? Hacés más cosas productivas de las que cagás. Si haces menos de lo que cagás, estás haciendo muy poco. ¿Vas al gimnasio menos de lo que cagás? Bueno. Sí. Sí, obviamente. Pero... Hay muchas cosas. Podrías más. Hay muchas cosas que son menos. Sí, pero si vas al gimnasio es muy fácil hacerlo más de lo que cagás. Están mucho más tiempo. Hay que encontrar la ecuación. Lo que cagás dividido dos tiene que dar... Si cagás dos veces por diez, estás diez minutos cada vez... ¿Estamos hablando de tiempo o estamos hablando de... O de kilos de caca. Claro. Ah, bueno. Bueno, yo diría por tiempo, maestro. Escúchame una cosa. ¿Qué vas a comparar con tres kilos de caca? Pero es una forma de medir nuestras vidas. Y aparte, ¿cómo vas a pasar la caca? O sea, hay mucha laguna. Tipo, hace veinticinco caca no nos veíamos, sí. Para mí, dos. No, pero eso es muy relativo, claro. Ahí estás. Te cambia el número. Yo siempre pienso que cuando uno se muere, en algún momento ya es una especie de habitación donde está toda tu caca acumulada de toda tu vida. ¿Por qué? Todo tu medo en unos tarros gigantes. Y otra... ¿Tarros? Es una pileta. Y otros líquidos que hayas expulsado en tu vida en otros tarros. ¿Por qué? Y dicen, ¿todo esto es lo que hiciste? ¡Guau! Pero para mostrártelo y... Para mostrártelo. Así medimos tu vida. Un edificio de caca. Sí. ¡Guau! Y ves la caca como de distintos colores. Sí, todo. Ah, acá es cierto que acá... Acá fue cuando me hice vegetariano. Ahí hay que cambiar el color para siempre. Claro. Pensé que me ibas a decir tipo un tablero de puntaje que te muestra. Tipo, a veces que cagaste... Eso me parece más amigable. Y es más amigable eso que estar en una habitación con toda tu mierda. Por supuesto. Sí, sí. Eso seguro. Sí. Pero bueno, lo mío era más gráfico. No sé. Bueno, a ver qué más dice la gente. Karen, Karen que es mujer. Permiso. ¿Es la una de la mañana? Sí. ¿Estamos hablando de caca? Feliz cumpleaños, Tato. Ah, ¿es el cumpleaños de Tato? Sí, lo voy a escuchar después. No importa. Pero te estamos diciendo feliz cumpleaños en el momento. Ah, amor. Un besito para ti. Te dedicamos esta caca. Esta sección de caca. Bueno, Karen dice por lo menos dos por día y aprovecho para leer responder el mail son mensajes que estuve ignorando todo el día. Ah, qué productivis. Sí, está buscando a alguna chica a ver si estaba medio constipada. O sea, si te manda hola a ella, ya sabés que... Está cagando. Está cagando. Está cagando. Ah, sí, bueno, te mando mañana el informe. A esta misma hora. A esta misma hora. Este... Este... Va bastante. Más de uno. YouTube. Dos veces escuchando rayitos de Fonsi. ¡Vamos! Sí, sí. ¿Cuántos rayos te... ¿Cuántas cacas duran rayos? No sé. Fonsi quiere ser el más mejor de la mejor semana de toda la semana del mundo. ¡Ah, qué difícil! Semanal. Porque ya no me acuerdo quiénes habíamos hablado. Yo se lo voy a mandar al muchacho que nos mandó los triggers seguidos. Ya fue. Está bien, me parece bien. Bueno, de una manera totalmente... Unánime. Unilateral. Sí, unilateral. Sarasa. No lo saludamos en saluditos, pues lo vimos ahora. Matías Díaz se llama. Y nos manda unos simpáticos saluditos. Que tenemos para agregar a la eterna botonera. Soniditos de la botonera. Soniditos. Bueno, y de esta manera cerramos este largo y... Normal. Normal episodio. Sí, tres horitas, tranca, porque vas a sacar 15, más o menos. Sí. ¿Cuántos sacás de un dúbio? Saca 15. Tres horas 15, ¿cuántos sacás? 15. Bueno, queda tres horitas redondas. Redondo, ¿eh? Editaron de manera tal que quede tres horas redondo. ¿Te sorprendería? ¡Escúchenme, carajo! ¡Vamos, redondo! ¿Te sorprendería saber las veces que recorté cachitos para no tener que rearmar toda la última parte del tercer bloque? Sí. Que ahora los oyentes pueden ir y chequearlo en algún episodio que otro, para que quede siempre el mismo, en la misma duración. ¡Qué hijo de puta! Este... Ah, sos una rata miserable. Sí. Pero corté cosas que no valía la pena que estuvieran. ¿Tal vez alguien se dio cuenta y dijo, qué prolijos estos pibes que meten la sección en un mismo timing? No, si se extiende, naturalmente no, pero si tenía cinco minutos más, empiezo a fijarme en silencio y lo recorto. Tareas, cosas, el trabajo invisible del editor. ¡Genio! Trabajo ingrato, pero bueno, el trabajo es genio. ¿Te despedimos con un aplauso? Sí. Me parece que merita. Sí, gracias. Gracias. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Listo, basta. Tampoco es para tanto. Ahí está, sí, perfecto.